Bienvenidos a Audio Novela Sotaku. No olvides dar like, suscribirte, activar la campanita. Si puedes apoyar donando por Paypal, hay un botón en la descripción del canal. Capítulo 21 Adiós buen día. Es casi hora de irse, pero está todo listo. Buen día. A diferencia de ti, Sora, tenemos mucha experiencia haciendo esto, por lo que no nos tomarán desprevenidos. Pero Rurica, te levantaste hasta tarde anoche revisando todo de nuevo y... él no necesita saber eso. Ambos se ríen, pero se siente un poco forzado. Desayunamos como de costumbre y regresamos a nuestras habitaciones. Recogen sus cosas y hablan con el posadero, agradeciéndole todo y cosas por el estilo. Me voy con ellos y me dirijo a donde se supone que deben reunirse con los demás. Caminamos en silencio. Nadie abre la boca y el ambiente es un poco pesado. Incluso Rurica, que suele ser muy habladora, no dice nada. Vemos algunas personas cuando llegamos allí. Uno de los grupos de clasificación C que hizo la búsqueda de escolta con nosotros también está aquí. Una persona nos nota, levanta la mano y nosotros hacemos lo mismo. Rurica y Ziz. Esto es un poco vergonzoso, pero gracias por todo. Siento que si estuviera solo, todavía estaría haciendo misiones de entrega en la capital. Llegué hasta aquí, vi todo tipo de cosas y experimenté todo esto gracias a ustedes dos. ¿Qué es eso de repente? Conseguimos volver a cuando éramos principiantes y recordar todo tipo de cosas que habíamos olvidado, así que todos ganamos. Sí, fue divertido. Tal vez inapropiado, pero divertido. Creo que la parte inapropiada proviene del hecho de que sienten que enseñarme cosas fue un desvío que les quitó tiempo de buscar seriamente a Serairis, que es lo que deberían estar haciendo. Probablemente no estarían de acuerdo incluso si dijera que eso no es cierto. Esto no es realmente un agradecimiento, pero estaría feliz si lo aceptaras. Sacó un brazalete y un colgante, le doy el brazalete a Rurica y el colgante a Ziz. No tienen el efecto del amuleto espiritual, pero aún así me gustaría que te los quedaras. No tienes que equiparlos si son una molestia. Ahora que lo pienso, esta es la primera vez que le doy un regalo a una chica. Supongo que tengo motivos ocultos y, en cierto modo, todo es metal brillante. Ah, ¿van a decir que no porque son demasiado pesados? Gracias. Ziz va en contra de mis preocupaciones y lo acepta tímidamente. Ella se lo pone enseguida. ¿Pero por qué? ¿Son estas piedras mágicas? ¿No son caros? Rurica, por otro lado, está preocupada por el costo. No te preocupes por eso. Hice algo de dinero recogiendo hierbas medicinales. Espero que lo cuides bien. Hablo muy rápido y mi corazón late con fuerza. Mis manos también están sudorosas. ¿Estoy más nervioso de lo que creo? Creo que esto contradice lo que dije al principio, pero realmente no estoy tranquilo. Sí, gracias. Pero ¿estás seguro de que quieres darme uno a mí también? Podrías haber anotado algunos puntos si solo le hubieras dado un regalo a Ziz. Dice Rurica, aparentemente para ocultar su vergüenza, pero sin romper su actitud burlancia. Digo está bien otra vez. ¿Te vas a quedar en este país por el momento, Sora? Todavía hay muchos pueblos que no he visitado. Por ahora, estoy planeando volver a la capital, tal vez por una ruta diferente porque ese lobo tigre daba miedo. Si ese es el caso, también podría pasar por otra ciudad. Lo entiendo, lo entiendo. Simplemente no te excedas. Sí. Haremos todo lo posible para poder presentarles a nuestros amigos la próxima vez que nos encontremos. Sí, lo esperaré con ansias. Y voy a seguir trabajando como un aventurero, seguro y cómodo. Sí, sí. No te excedas. Y no trabajes demasiado, y no te olvides de descansar. Se siente como si pudiéramos hablar para siempre. Nunca nos quedamos sin cosas que decir. Pero finalmente, llega el momento de decir adiós. La gente sube a los Omnibus uno tras otro, y cuando miro a mi alrededor, veo a otros despidiéndose y algunas personas recibiendo una charla de ánimo. Bueno, entonces, espero verte pronto. Sí, yo también. Ambos abordan su Omnibus, dan la vuelta y saludan. Le devuelvo el saludo. Silenciosamente comienza a moverse. Me dijeron que llegarían al reino de las bestias de Latte en 20 días. ¿Cuándo nos veremos de nuevo? Necesito ocuparme de todo tipo de cosas, para asegurarme de que sea lo antes posible. Observo la caravana hasta que se pierde de vista y vuelvo al gremio. Capítulo 22 Intermedio Primera parte en dieme. Como escuchamos, los héroes parecen no tener experiencia en combate. La mayoría ni siquiera puede mantenerse al día con el entrenamiento en la orden caballeresca. ¿Mayoría? El maestro espadachín, el paladín y el rey de la espada, aunque son torpes, parecen adaptarse lentamente. ¿Y los otros? Sorcerer King tiene la capacidad de usar magia de alto rendimiento, pero parece incapaz de controlar los hechizos. En cuanto a espíritu magia, nadie puede usar la magia espiritual, por lo que los investigadores actualmente están investigando tales libros y documentos. ¿El santo? Parece que el santo está aprendiendo magia sagrada con la iglesia. Así que no pueden ser enviados al frente tal como están. ¿Qué pasa con esa otra cosa? ¿Qué pasa con esa otra cosa? Parece que se registró en el gremio de aventureros. ¿Hola? ¿Para que pueda pelear? Parece que acepta misiones de entrega todos los días. Hacer mandados como un niño. Esa habilidad era caminar, si mal no recuerdo. Eso tiene sentido. Mantén a ese bajo vigilancia también. Pero no dejes que se vaya a otro país, y no les dejes saber que los héroes están siendo convocados. ¿Y si parece que quiere irse? No me importa si lo matas. Solo deshazte de él. El comandante de la orden de caballería ha propuesto que lleve a tres de ellos a cazar monstruos. Eso he oído. ¿Cómo está el santo? Parece que el santo se está convirtiendo en uno de los mejores de la iglesia capitalina. Hay rumores de que algunos en la iglesia están conspirando para llevar al santo al reino santo. Este asunto está actualmente bajo investigación. Haz que el santo te acompañe en esta cacería. Y deshazte de los intrigantes tan pronto como descubras quiénes son. Punto comprendido. ¿Qué pasa con el rey hechicero? Todavía sería difícil de usar en combate real. Parece que el poder de esta habilidad es demasiado alto. ¿Tienen miedo de que también los golpee a ellos y al mago espiritual? El mago de los espíritus parece haber formado un contrato con un espíritu del agua. ¿Aparece? Suena sin seguro. Este informe proviene directamente del espíritu magia, ya que nadie puede confirmar la existencia de este espíritu. Lo que se ha confirmado es la habilidad del espíritu magia para lanzar hechizos. No hay necesidad de hacerlos pelear, pero haz que ellos también lo hagan. Solo ver monstruos debería ser algo así como un cambio. Muy bien. ¿Y ese otro? Parece que ha aceptado algunas misiones y se ha ido fuera de la ciudad. ¿Qué tipo de misiones? Recolección de hierbas medicinales y caza de duendes. ¿Solo? Parece que ha aceptado misiones con aventureros con los que se hizo cercano. ¿Será capaz de pelear? Se ha informado que resultó herido durante la cacería de duendes. Se le ha visto entrenando con un compañero aventurero, pero para ser honesto, se cree que es más débil que un caballero novato. ¿Y quiénes son estos aventureros que lo acompañan? Parece que provienen del imperio Borsail, pero son originarios de la república de Eido. ¿Son espías? Hemos recibido información de que van a diferentes países en busca de algunas personas. Existe la posibilidad de que dichas personas sean esclavos, ya que han sido vistos contactando a los esclavistas. Ten cuidado. Si parece que se irá a otro país con ellos, desháganse de ellos. CCC. Intieme. La cacería ha ido sin ningún problema. ¿Cómo pelearon? Parecieron perdidos durante el primer día, pero se manejaron sin ningún problema el segundo día. Pero según el comandante, hubo momentos en los que simplemente estaban siendo llevados por su poder. Pero parece que poco a poco están ganando experiencia de combate real. ¿Subieron sus rangos, niveles? Se ha confirmado que algunos que tenían un nivel bajo están aumentando. ¿Cómo reaccionaron los demás? Se sintieron enfermos al ver cadáveres de monstruos al principio, pero parece que se están acostumbrando. ¿Y sus habilidades? El poder del santo no es un problema, pero las habilidades físicas del santo podrían serlo, lo que creemos que requiere una escolta. Dígale al comandante que también entrene al santo. Si la iglesia se opone, dígales que se trata de defensa propia. Comprendido. En cuanto a los otros dos, se dice que siempre quieren usar magia. ¿Están ansiosos por pelear? No, más bien, parece que siguen revisando su magia para ver si funciona. Una vez afuera, intentaron todo tipo de cosas. ¿Se retractaron de usarlo? Por lo menos, no cuando regresaron. ¿Hm y qué hay de ese otro? Él asumió deberes de escolta para ir con una caravana a Relay City Fisis. Escolta. Parece que los otros dos están en camino al reino de las bestias de Lat. ¿Ese otro los está siguiendo allí? No hay razón para creer que lo hará, al menos no por ahora. No dejes de estar alerta. Lo sé. Envía eso. Número 13. ¿Alguna objeción? No, disculpe. ¿Deberíamos seguir observándolo? Tal vez deberíamos hacer algo y ver cómo reaccionaría. Capítulo 23 Viajar creé una leyenda. ¿De qué estoy hablando? Han pasado cinco días y he estado recolectando hierbas medicinales todos los días. Al principio, la señora recepcionista estaba feliz, pero en este momento su rostro se contrae cuando me ve. Lo máximo que pude ganar en un día fue una moneda de oro. Incluso los otros aventureros del gremio se sorprendieron. Me invitaron a unirme a algunas fiestas, pero respetuosamente rechacé. Eran bastante asfixiantes. En cambio, fuimos a la taberna del gremio, donde les compré bebidas y me contaron todo tipo de historias de aventuras. Diez monedas de plata se fueron volando con lo mucho que bebimos. Habría sido aún más si el maestro del gremio no hubiera aparecido para enviarnos a casa. Te vamos a extrañar por aquí, Sora. Me despido de algunos aventureros con los que me he hecho amigo, mientras entro en un omnibus. Supongo que la investigación sobre el tigre lobo aún no ha terminado, porque el omnibus que va por una ruta alternativa está repleto. Mientras el carro se sacude, pienso en lo que voy a hacer a continuación. Primero, voy a una ciudad al sur de la capital llamada Southgate City Epica. Desde Epica, hay un camino a la capital, pero también al estado mágico de Etfa y al reino sagrado de Frieren. El camino al reino sagrado está bien mantenido, pero el del estado mágico de Etfa pasa por encima de una montaña, por lo que es más difícil. Pero supongo que debe haber muchas cosas raras allí, porque muchos comerciantes van allí. Oigo todo tipo de cosas en el vagón. Especialmente los rumores de lugares a los que no debería acercarme. Tengo la sensación de que he oído hablar mucho de monstruos cada vez más activos. ¿Eso significa que hay muchas misiones de caza? Sí. Eso está bien para las grandes ciudades con muchos aventureros, pero no tanto para los pueblos más pequeños. El señor feudal tampoco puede simplemente abandonar las aldeas, así que escuché que está ocupado despachando soldados. Si se destruyen pueblos, eso significa menos ingresos para el territorio. Pero incluso si se envían soldados, no todos los lugares son iguales en términos de prioridad, y algunos lugares van a sufrir daños. Y los soldados son profesionales en la lucha contra otras personas de todos modos, no monstruos. Escuché que sufrieron mucho daño cuando los monstruos invadieron por primera vez desde el bosque oscuro. Ese es el bosque que se extiende al norte de la capital, ¿verdad? Sí. En el pasado, solo había fuertes simples alpicados cerca de ella, pero ahora está la ciudad fortaleza. Aparentemente, los aventureros de rango S también están siendo enviados. Atravieso pueblos y aldeas y llego a la ciudad de la Puerta Sur diez días después. Se espera que tarde otros cinco días en llegar a la capital. Southgate City Pica está rodeada por un muro de doble capa. Hay tierras de cultivo entre los muros interior y exterior, y la ciudad está detrás del muro interior. Si solo contamos el área dentro de los muros, es más grande que la capital. Desde la ventana del vagón, veo lo que parece un campo de trigo y una granja lechera más atrás. Una vez que he terminado con el procedimiento para entrar, camino hacia el gremio. Reviso las misiones y veo que hay más misiones para ayudar con la agricultura que las misiones de entrega. También hay misiones de caza, muchas de ellas para cazar duendes. Algunos vienen directamente de los pueblos y otros son enviados regularmente por el señor feudal. Si se dejan solos, seguirán aumentando. Y en cuanto a las misiones de recolección de hierbas medicinales, existen, pero están lejos de aquí. Si los acepto, tendré que hacer de la aldea más cercana mi base. Pregunto por las posadas y pago para quedarme en una durante cinco días. Voy recopilando información mientras completo misiones de entrega, pero probablemente aceptaré otras misiones si siento que puedo hacerlas. Tengo cierto margen de maniobra cuando se trata de dinero, pero hay cosas que quiero comprar. Estado abierto. Nombre, Sora Fujimilla, barra trabajo, alquimista, barra raza otro mundo, barra sin nivel. HP 320, 320, barra MP 320, 320, 100, barra SP 320, 320. Fuerza 310, 0, barra resistencia 310, 0, barra agilidad 310, 0. Poder mágico 310, 100, barra destreza 310, 0, barra suerte 310, 0. Habilidad, caminar LV 31, efecto, el usuario no se cansará sin importar cuánto camine obtenga un punto de experiencia con cada paso. Puntos de experiencia 27001, 31000. Puntos de habilidad 5. Habilidades aprendidas. Evaluación LV 8, barra, evaluación obstrucción LV 5, barra, pensamiento paralelo LV 4. Maestro de la espada LV 4, barra, fortalecimiento físico LV 5, barra, detección de presencia LV 8, barra, potenciador de recuperación natural LV 5, barra, ocultación de presencia LV 5. Control de energía mágica LV 6, barra, magia básica de la vida diaria LV 5, barra, magia espacial LV 6, barra, alquimia LV 7. Cocina LV 3. Nuevo. Lanzar disparar LV 2, barra, magia de fuego LV 2, barra, magia de agua LV 1. Lanzar. Disparar ajusta mi puntería cuando realizo un ataque de largo alcance. Fide Magic me permite usar hechizos de fuego. Es especialmente útil para quemar cadáveres de monstruos como duendes. Butter Magic me permite usar hechizos de agua. Tengo Basic Daily Light Magic, así que realmente no tengo un uso para él ahora. Voy a necesitar usar una gran cantidad de agua. Aprendí esto porque necesito saber magia de al menos 3 elementos para cambiar de trabajo a hechicero. En cuanto a lanzar, disparar, es porque he subido el nivel de alquimia lo suficiente como para poder fabricar armas. Intenté disparar varias veces, pero todavía no puedo usarlos en una batalla real. Nunca he visto un arma ni nada parecido en este mundo, así que probablemente no pueda usar una frente a otras personas. Pero no voy a dudar en usarlo cuando esté en peligro. Proteger mi vida es lo primero. Pero me preocupa la durabilidad de las armas que puedo fabricar. Tal vez sea por el mineral que usé, pero después de disparar varias veces seguidas, no se descargan accidentalmente, sino que se rompen. Puedo reforzarlos con magia, pero quiero hacer uno con un mineral diferente. El arma que tengo ahora es la tercera. Capítulo 24 Caza de Orcos Primera parte es mi tercer día haciendo misiones de entrega aquí. No he estado en las tierras de cultivo fuera, pero creo que he caminado por toda la parte interior. Veo esclavistas por primera vez desde que vine a este mundo. También estoy pensando en Rurika y Zris, pero también me dijeron que comprar un esclavo podría ser una opción si voy a seguir trabajando solo. Son bastante serios al respecto también. Aparentemente, no es tan raro que los aventureros formen un grupo comprando esclavos, porque su ámbito de actividad es bastante limitado cuando trabajan solos. Aprendo de los esclavistas que aparentemente hay diferentes rangos de esclavos. Esclavos criminales La cantidad de tiempo que tienen para servir como esclavos depende de sus sentencias. Deben ser liberados cuando termine su sentencia, por lo que no mucha gente los compra. En su mayoría son personas involucradas en la agricultura o la minería. También hay personas que cometieron delitos graves y fueron enviadas al Frente de Defensa del Bosque Oscuro. Esclavos de guerra Estos son prisioneros de guerra o personas que fueron capturadas en general. Las personas importantes son liberadas si se paga su rescate, pero cuando se trata de personas normales, tenían problemas para saber qué hacer con ellos, por lo que los vendieron. Esclavos de la deuda Muchos de estos son ciudadanos que no pagaron lo que debían, o se vendieron por el bien de sus familias. Los términos y condiciones de estos se pueden mostrar cuando se venden. Cuanto más favorables sean las condiciones para el comprador, como la inclusión o exclusión del trabajo sexual, más pagan los esclavistas, porque les facilita la venta. Los esclavos de guerra y los esclavos por deudas no tienen una fecha clara de liberación, pero es posible que se vuelvan a comprar. Por supuesto, si están empleados como asistentes de comerciantes, por ejemplo, reciben menos de la mitad de lo que reciben los empleados regulares. Además, aunque sean esclavos, sus compradores están obligados a proporcionarles las condiciones básicas de vida. Son penalizados si hacen cosas como no darles de comer porque son esclavos. Si son contratados por aventureros, deben poder pelear, o al menos estar de acuerdo en pelear. Principalmente es lo primero, porque tener a alguien que te arrastre hacia abajo es peor que pelear solo. Pregunto por el precio, y está muy por encima de lo que tengo. Por supuesto, los precios bajan según las condiciones, pero aún así no es un valor que uno pueda gastar casualmente. Pregunto si tienen gente bestia o esclavos elfos, y me dicen que no. Tanto los hombres como las mujeres son bastante populares, por lo que, a menos que haya un problema importante, generalmente se venden bastante rápido aquí en el reino. Dejo a los esclavistas y me dirijo al gremio. Hay un estado de ánimo pesado en el aire. ¿Paso algo? Le pregunto a un aventurero que conozco y me dice que una caravana que partió hacia la capital hace cinco días fue destruida. Era una caravana bastante grande, pero también tenía una escolta de más de diez personas. Los recuerdo pasando junto a nosotros cuando llegué aquí por primera vez. ¿Qué fue lo que? Aparentemente eran monstruos. Un aldeano cercano que lo vio vino aquí para informarlo sobre el caballo más rápido que tienen. Y es por eso que todos están reunidos aquí. Están hablando de formar una partida de caza. Esto se informó ayer, pero están hablando con los sobrevivientes para tratar de obtener más información. ¿Es obligatorio? Probablemente para los aventureros que viven aquí. Aunque probablemente habrá restricciones en términos de monstruos y rango. Ahí es cuando aparece el maestro del gremio. Es un hombre grande y musculoso. Están todos aquí, y asumo que ya saben lo que está pasando. Todos los aventureros de rango C y superior se unirán a esta cacería. Estaremos cazando orcos, y se cree que hay al menos treinta. ¿Y la recompensa? Todos los participantes recibirán diez monedas de plata, con más recompensas dependiendo de su desempeño. Los aventureros por debajo del rango C tienen prohibido unirse. Pueden unirse a la caza si tienen experiencia en la lucha contra los orcos. Pero tenga en cuenta que podría haber una especie superior entre ellos. ¿Cuándo nos iremos? Mañana por la mañana temprano. Iremos en carreta, así que traiga sus propios caballos si los tiene. Cosas como comida y pociones serán proporcionadas por nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Si no, todos los participantes se encargan de los trámites. Despedido. Las personas de rango C y superior se procesan una tras otra, mientras que los aventureros de rango D discuten con sus grupos si unirse o no. ¿Vas a ir? Me preguntan, pero como no tengo experiencia peleando con orcos, digo que no. ¿Pero eso significa que el camino a la capital está cerrado? Solo reservé una habitación en la posada hasta hoy. ¿Debo obtener una extensión? Elaboro un plan mientras miro las misiones. Hay algunas misiones de caza, pero van a quedarse aquí ahora que los orcos están ocupando a todos. Busco misiones que no están en el camino a la capital y veo lobos. Hay hierbas medicinales cerca de allí, y es esta una búsqueda para recoger hierbas de energía mágica. Voy a aceptar la misión de recoger hierbas de energía mágica y cazar lobos si puedo. Capítulo 25 Prueba Al día siguiente, veo que el grupo de caza de orcos se va y camina en la dirección opuesta. Puedo encontrar hierbas de energía mágica donde crecen las hierbas medicinales, pero esta vez voy a un lugar cerca de un pueblo, aunque todavía me tomará medio día llegar allí, que es famoso por tener muchas hierbas de energía mágica. En términos generales, si las personas van a un lugar habitual a recoger hierbas, tienen suertes y encuentran una hierba de energía mágica por cada 10 hierbas medicinales. Eso no es cierto para mí, pero probablemente tenga mucho que ver con el hecho de que puedo usar evaluación. No los busco normalmente. Caminé hasta el pueblo sin prisas, y tardé como medio día, tal como esperaba. Por lo general, eso dejaría a alguien bastante cansado. Tenía la detección de presencia activa mientras caminaba y sentí unos 5 lobos en el bosque. ¿Cuál es tu negocio aquí? Estoy aquí para recoger hierbas medicinales. Si hay una posada, me gustaría quedarme allí. Está bien. Pero no merodees por el pueblo. Si molestas a los aldeanos, te echaré. No creo que sea muy bienvenido aquí. La posada me cobra una moneda de cobre por noche, y mi habitación tiene una cama y un estante para poner mis cosas. La comida es bastante sencilla, apenas por encima de la comida en conserva. La gente no habla más de lo necesario, y no me siento exactamente cómodo aquí. No hay nada aquí en el camino del entretenimiento. Se siente como si la gente estuviera tratando de vivir el día a día. ¿Vas a recoger hierbas medicinales? No andes cazando bestias si las encuentras, porque estás jodido si te atacan. Alguien me advierte. La gente caza monstruos, pero sólo cuando se decide que son una amenaza para el pueblo, y todo el pueblo sale a cazarlos. Entro al bosque, y lo primero que voy a hacer es recoger hierbas de energía mágica. Escuché que todas las pociones de maná se compraron para la caza de orcos, y eso prácticamente vació sus existencias. Aparentemente también hay fiestas que salen a recoger hierbas mágicas de energía en otros lugares. Finalmente llego a las hierbas dos horas después de entrar al bosque. Es difícil caminar con todas las raíces en el camino. Se siente como si simplemente caminar aquí y evitarlos le costaría mucha energía a la gente. El área donde crecen las hierbas medicinales parece bastante estrecha, pero después de consultar con evaluación, veo que más de la mitad son hierbas de energía mágica. Recojo bastante, evitando las que están brotando y teniendo cuidado de no recoger demasiado. Luego me tomo un descanso y activo la magia. Mostrar mapa. Este es un hechizo que aprendí cuando mi magia espacial alcanzó el nivel 6. Muestra un mapa centrado alrededor de donde estoy. Su rango es pequeño al principio, pero puedo inyectarle energía mágica para agrandar el mapa. Esto también tiene una función de mapeo automático, por lo que registra donde he estado. En sí mismo no es tan diferente de un mapa en el gremio, así que pensé que esto no era tan útil, pero realmente brilla si lo combino con otras habilidades. La habilidad que parece que fue hecha para ser utilizada es la detección de presencia. Al usarlos juntos, puedo ver las reacciones en el mapa. Si la reacción está en un lugar que map aún no ha registrado, la registra, por lo que es bastante útil. Pero si no hay respuesta, no se registra nada. Aún así, la detección de presencia también tiene un rango efectivo, por lo que la mejor manera de asegurarse es simplemente caminar. 5 lobos y hay una bestia allí. La reacción es demasiado pequeña para ser un monstruo. Creo que los lobos están demasiado adentrados en el bosque para hacer daño a la aldea, pero... ¿Debería cazarlos? No hay nadie alrededor, así que podría ser una buena oportunidad para probar mi arma. Sin embargo, es demasiado ruidoso, así que todavía necesito mejorarlo. Me acerco a mi objetivo con ocultación de presencia activa. Estoy caminando mientras miro el mapa, así que tengo que tener cuidado de no tropezarme con las raíces. Esto me da problemas al principio, pero para Jeltinkin lo supera. Las habilidades son muy útiles, dependiendo de cómo las uses. Me estoy acercando a los lobos, pero aún no me han notado. Preparo mi arma mientras contengo la respiración. Siento retroceso cuando aprieto el gatillo, pero gracias a mis estadísticas de fuerza física, el cañón del arma no se mueve. Pero el ruido seguro que es fuerte. Tendré que comprobar el volumen del eco cuando vuelva a la aldea y tener preparada una tapadera por si la gente habla de ello. La bala que disparé golpea a un lobo en el cuello como si fuera atraído por él. Cae sin siquiera tener tiempo de chillar. Los otros lobos ahora están alertados y levantan la cabeza para mirar alrededor. Uno de ellos encuentra mi mirada, y ahí es cuando aprieto el gatillo. La bala alcanza al lobo más rápido de lo que puede moverse y le abre un agujero en la frente. Para cuando muevo el cañón hacia mi próximo objetivo, los lobos restantes ya están en movimiento, escondiéndose detrás de los árboles mientras corren hacia aquí. Cuando apunto con el arma, se mueven hacia los lados, como si estuvieran evitando mi puntería. ¿Sienten el peligro en un nivel instintivo? No puedo atacar con el arma cuando se mueven tan rápido. Incluso si aprieto el gatillo, no puedo golpearlos porque esquivan demasiado bien. Yo también me escondo y me retiro. Necesito cambiar de mi arma a mi espada. Luego deshago el ocultamiento de presencia por un segundo y lo reactivo. Y así como un lobo salta detrás de un árbol, me acerco y balanceo mi espada. El lobo parece sorprendido de verme allí, y es eliminado de un solo golpe. Pero debido a esto, otro lobo salta sobre mí. No puedo blandir mi espada, así que la uso como escudo para bloquear el ataque del lobo. El lobo rebota y aterriza sobre sus pies, y viene de nuevo hacia mí de inmediato. ¿Le tiene miedo a mi arma? Sigue dando pequeños pasos de lado a lado mientras se acerca a mí. Apunto mi espada hacia adelante y no dejo que sus movimientos me engañen. Rurica me enseñó esto, o mejor dicho, me lo talló. Mato la cinta del lobo mientras me muevo lo menos posible y, en cambio, lo atraigo para que ataque con una cinta propia. El lobo muerde el anzuelo y lo despacho fácilmente. Queda un lobo, y puedo sentir que se aleja de aquí muy rápido. Supongo que sintió que las probabilidades se volvían cada vez más en su contra. Uso map para comprobarlo y, al final, el punto parpadeante que representa al lobo desaparece. Desarmo a los dos lobos que disparé, aunque todavía no puedo hacerlo muy bien. Estoy ocultando el hecho de que tengo estoraje mágico, debería comprar una bolsa mágica. Son muy caros. ¿Puedo hacer uno pequeño con alchemy? Vuelvo a las hierbas medicinales y decido acampar aquí hoy. Capítulo 26 Campamento en solitario y reflexión Parte de la razón por la que quiero acampar es para aumentar el dominio de mi habilidad de cocina. No cocino para mí cuando estoy en la ciudad. Necesito pedirles a los dueños de las posadas que me dejen usar su cocina, y eso no siempre les gusta. Y aunque no son delicias locales precisamente, hay puestos de comida que solo puedo comer en pueblos específicos, así que termino comiendo allí también. Voy a cenar o bistec de lobo y sopa hecha con hierbas silvestres comestibles que recogí en el camino hacia aquí y carne de lobo. Tener cosas como caldo de sopa en polvo realmente puede cambiar una comida mientras acampa. Hiervo huesos de lobo y los sala. Luego añado hierbas silvestres y carne de lobo, y la hiervo de nuevo mientras controlo el fuego. Corté los tendones de la carne de bistec, espolvoreé un poco de sal y pimienta y la asé a la parrilla. Las especias y los condimentos son caros. Mientras como esta sopa de sabor simple, empiezo a pensar. Me siento relativamente cómodo con mi vida, así que necesito pensar en lo que sigue. Supongo que la comida es lo siguiente en la agenda. Solo llegar a comer buena comida es suficiente para llenar el corazón o al menos debería serlo. Y si puedo venderlo, no tendré que seguir trabajando como aventurero. Puedo ser un comerciante ambulante si quiero ir a diferentes lugares. Otra cosa que tengo en mente es esta tarjeta de gremio. Lo llevo conmigo como un medio de identificación, pero ¿qué importancia tiene eso en este mundo? Lo uso para ingresar a pueblos y aldeas, y lo muestro cuando acepto misiones e informo que las completé, pero contiene registros de cuando lo usé. Ahora que lo pienso, los vi sosteniendo mi tarjeta del gremio sobre algún tipo de objeto mágico cuando entré en algún lugar y se los mostré. Dijeron algo sobre verificar si no era un criminal, creo. Eso no lo hacían en el pueblo. He visto a los empleados del gremio hacer algo con la tarjeta cuando acepto misiones o informo que las completé. Pero desde un punto de vista escéptico, parece que pueden rastrearme. Está bien mientras estoy aquí, pero cuando me mude a otro país, probablemente debería obtener otra forma de identificación. Sería feliz si la gente de este país simplemente me abandonara porque soy un inútil y lo dejara así, pero no creo que se rindan tan fácilmente. Necesito lidiar con eso también. Termino de comer, y después de un breve descanso, cambio de marcha a otra cosa. El tema que nos ocupa ahora es la pelea que hice hoy. Me demostró que el arma es claramente útil en la batalla. Pero no está exento de problemas. Es cierto que no estoy acostumbrado, pero no puedo mantener la calma y usarlo cuando el enemigo se acerca. Supongo que no se puede evitar, ya que se supone que es un arma de larga distancia de todos modos. ¿Debo hacer otro y empezar a usar dos? ¿O remodelarlo para que sea capaz de disparar rápido? Obviamente no voy a apuntar muy bien con mi mano no dominante, pero tengo una habilidad que lo corrige, así que creo que debería poder hacerlo si practico. El otro tema es el poder. ¿Las balas atravesaron el cuerpo de los lobos, pero harán lo mismo con los monstruos que tienen la piel más dura? Estoy pensando particularmente en los orcos. Si no funcionan, probablemente pueda trabajar en ellos para hacerlos más resistentes y poderosos, pero el cañón de la pistola los resistirá sin romperse. Hay muchos problemas. Si voy a rediseñar el arma, también voy a necesitar mineral usado en alquimia. Extiendo una sábana en el suelo, y duermo envuelto en una bata. No hay prisa por volver, así que voy a pasar otro día caminando por el bosque. Uso evaluación mientras camino. El objetivo de hoy es buscar cosas que sean comestibles y que pueda usar como ingredientes. Hay hierbas silvestres, pero también otras cosas como bayas. Encuentro bastante una vez que empiezo a buscar. Algunas personas dicen que la naturaleza es un almacén de alimentos, y supongo que tienen razón. También hay hongos. Pero tengo que asegurarme de usar siempre evaluación, porque algunas plantas son tóxicas. Este tiene un componente que provoca parálisis. ¿Puedo usar esto para hacer algo como una bala paralizante? El portero se sorprende al verme. Probablemente sea porque le dije que saldría a recoger hierbas medicinales y esperaba que volviera el mismo día. ¿Paso algo? Perdí la noción del tiempo mientras recogía hierbas. Luego me encontré con algunos lobos y me perdí. ¿Lobos? ¿Dónde? Al norte de donde estaba recogiendo hierbas medicinales. Eran dos, así que los derribé, pero... Veo. Si tienes carne contigo, podemos comprarla. Comí un poco mientras acampaba, pero puedo vender el resto. ¿Qué hay del pelaje? ¿No crees que puedes obtener más dinero si lo vendes en el gremio? Es menos para llevar, así que no me importa. A cambio, le agradecería que le pidiera al posadero que preparara una buena comida. Sobre todo si es algo característico de este pueblo. De acuerdo. Espera un segundo, tengo que ir a llamar a alguien. Vendo la carne y el pelaje de lobo que tengo encima y paso la noche en el pueblo. La comida ha mejorado un poco, como pedí, y se volvió un poco más elegante. Aunque el posadero sigue en silencio y no da muestras de querer ser amable. Por alguna razón, también pagué la mitad del precio por quedarme aquí. El guardián me dice que es una recompensa por acabar con los lobos por ellos. Estoy pensando que es menos como una recompensa y más como una muestra de agradecimiento. Al día siguiente, cuando me voy, siento que el tono del portero es un poco más suave. El daño causado por los monstruos es probablemente un problema serio en este pueblo. Capítulo 27 Caza de Orcos Segunda parte Vuelvo a la ciudad, y está envuelto en un ambiente ajetreado. ¿Paso algo? Voy al gremio para informar sobre mi búsqueda de selección y están muy felices. Me dijeron antes que no tenían suficientes hierbas de energía mágica, pero el grupo que salió a cazar a los orcos pidió más pociones de maná, por lo que sus existencias están prácticamente agotadas. ¿Ocurrió algún tipo de problema con la caza? Se prepararon para ir a toda prisa, pero recuerdo haber oído que se llevaron muchos suministros. Cuando llegaron allí, se enteraron de que el alcance de los orcos es más grande de lo que pensaban. Aparentemente, también hay mucha confusión. ¿Están bien? Escuché que fueron atacados pero lograron hacerlos retroceder. Pero no, si hay algo más, el gremio lo anunciará. Vuelve mañana por la mañana si quieres saber más. Me dijeron que comprarán hierbas medicinales y hierbas de vitalidad si yo también las tengo, así que tomo algunas de ellas. No puedo vender pociones tal como son. Mientras camino, escucho rumores sobre los orcos. Un gran grupo salió a cazarlos, y los comerciantes siempre están recopilando información, por lo que la gente del pueblo también sabe lo que está pasando. Los comerciantes que se dirigían a la capital obviamente están preocupados porque no pueden cruzar con seguridad el camino hacia su destino. Estoy seguro de que hay bastantes personas que se dirigían a la capital a través de Southgate City debido al lobo tigre. Estoy en el mismo barco, aunque mis motivos son diferentes. Por ahora, solo pagaré para quedarme en la posada por una noche. La posada está básicamente vacía, probablemente porque muchos aventureros están de cacería. Al día siguiente, voy al gremio temprano en la mañana para tratar de recopilar información. Si la cacería no tiene un final a la vista, debo aceptar misiones mientras estoy aquí. Tengo suficiente dinero para seguir adelante sin aceptar misiones, pero tener más dinero nunca es un problema, y podría comprar un esclavo. Cuando llego al gremio, veo que se muestra información. Los aventureros se amontonan a su alrededor para mirarlo, formando un muro humano. Viendo que probablemente no voy a poder echarle un vistazo por ahora, voy a revisar las misiones. Tengo la sensación de que las búsquedas relacionadas con las hierbas medicinales están aumentando. ¿Hn? Las recompensas también están aumentando. Miro el mapa y veo que el lugar al que fui antes es el más cercano. O al menos lo sería, si estuviera incluido en la nota diciendo dónde podemos recoger hierbas. Dice que el lugar al que fui no tiene una cantidad constante para recoger. O tal vez demasiadas personas fueron allí y quedaron limpios. Había muchas hierbas de energía mágica allí, pero tengo la sensación de que había muy pocas hierbas medicinales y hierbas de vitalidad. Mientras gimo frente al tablero con las misiones, la gente se va del otro lado, así que me muevo allí. A ver estamos recibiendo más información sobre el alcance del grupo de orcos. Varias personas informaron que se ha visto una especie superior durante nuestro primer enfrentamiento feroz, por lo que actualmente se están enviando exploradores para confirmar esta información. Dice. El resto se trata de la construcción de simples fortalezas y bases defensivas. También pide al señor feudal el apoyo de la orden caballeresca. Creo que probablemente deberían retirarse hasta que llegue la orden de caballería, pero tal vez estén construyendo posiciones defensivas para distraer a los exploradores y cosas así. H1. Alguien me llama mientras miro el tablero. Creo que es una de las señoras que trabaja como recepcionista. ¿Qué es? Un, ¿eres Sora? Soy. Gracias a Dios. Puedes venir aquí. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Nos dirigimos a un mostrador de recepción vacío. Entonces. Tengo una misión para ti. ¿Eso es lo que se llama una búsqueda designada? Solo estoy clasificado de. No es realmente una misión designada, más bien, escuché que eres un profesional cuando se trata de elegir misiones y me gustaría que aceptaras una. ¿De dónde has oído eso? Los aventureros han estado hablando de eso, pero luego recibimos un informe del gremio de aventureros en Fisis. ¿Es esa una buena respuesta? No, espera, ¿eso significa que los gremios pueden comunicarse entre sí? Si los necesitas para la caza, sería mejor que no te hicieras ilusiones. ¿De por qué? No sé cuánto necesitas, pero si quieres que entreguen mucho, los lugares donde puedo recogerlos están demasiado lejos. Me llevaría un día, no, dos, y eso sin incluir el tiempo que me llevaría a recogerlos. Sí, los lugares donde puedes recoger mucho están lejos de aquí. Pero, ¿y si proporcionamos un carro? Eso tomaría menos tiempo, pero realmente no quiero ir con otras personas. ¿Eh por qué? Quiero poder concentrarme mientras elijo. Eso es una mentira. Simplemente no quiero que la gente me vea elegirlos. ¿Qué pasa si alguien siente que hay algo extraño al respecto? Si están dispuestos a proporcionar un carro, estoy seguro de que contratarán a más personas y harán que la mayor cantidad posible recolete hierbas. ¿Entonces? Puedo continuar aceptando misiones de selección normalmente. Pagan bien, así que iba a hacerlo de todos modos. Espere por favor. Tengo que hablar con mis superiores. La señora recepcionista se levanta a toda prisa y desaparece por la parte de atrás. H.N. así que tienen pocas hierbas medicinales no sería más efectivo si las trajeran aquí y yo las recogiera. Pero supongo que también existe el riesgo de ser estafado por el intermediario. Está duro. Capítulo 28 Hecho búsqueda de recolección miro hacia afuera mientras el paisaje pasa a mi lado en el vagón temblando. El sonido de una caja de madera traqueteando es la banda sonora de este viaje. En la parte trasera de la carreta estamos yo, otros cinco aventureros y una caja de madera para llenar con hierbas medicinales. En el asiento del conductor está el conductor y un aventurero que lo custodia. ¿Crees que la temporada de lluvias ya casi está aquí? Supongo, pero espero que espere hasta que regresemos. Acampar bajo la lluvia no es divertido. Así que el concepto de lluvia existe en este mundo. ¿Es solo suerte que no haya llovido hasta ahora? Pasaré la noche aquí para hacer la búsqueda de recolección. Hay varios lugares para recoger hierbas medicinales no muy lejos unos de otros, así que nos dividiremos para recogerlos. Por supuesto, eso significa que estoy eligiendo solo. Dejé muy claro que no lo haría de otra manera. Eso podría haberlos dejado con una mala impresión de mí, pero de todos modos ni siquiera es una misión designada, así que tengo derecho a elegir. Pasaremos por aquí mañana pasado el mediodía. Asegúrate de estar aquí. El vagón se detiene junto a un árbol que va a servir como punto de referencia. Salto hacia abajo y asiento. Observo el carro irse hasta que lo perdí de vista, y voy a recogerlo de inmediato. Entiendo lo exigente que estoy siendo, así que también necesito mostrar resultados. Me toma cerca de dos horas caminar hasta las hierbas medicinales. Esta es una llanura cubierta de hierba con buena visibilidad, por lo que sabré de inmediato si se acerca algo. Por otro lado, también hace que sea fácil detectarme. Activo mapa y detección de presencia. No parece que haya nadie cerca. Camino por la llanura cubierta de hierba con evaluación activa. Hoy voy a elegir hierbas de energía mágica y hierbas de vitalidad, pero me centraré principalmente en las hierbas medicinales. Por lo general, hay más hierbas medicinales que las otras de todos modos, así que solo tengo que caminar un poco antes de encontrar una. Me dijeron que está bien si escojo de raíz. ¿Tiene que ver con la lluvia? Las hierbas medicinales son plantas, así que supongo que funcionan igual en este mundo y crecen si reciben agua. Estoy completamente concentrado en recoger y, antes de darme cuenta, el sol se ha puesto un poco. Recuerdo que necesito al menos encontrar un buen lugar para dormir antes de que oscurezca, así que empiezo a buscar. Busco un hueco y encuentro uno bonito un poco lejos de aquí. Hablaban de lluvia, así que hago un techo sencillo con la lámina, y aprovecho el hueco para protegerme de la lluvia y el viento. He recogido alrededor del 80% de lo que planeé recoger, pero dijeron que van a pagar más cuanto más recoja, así que voy a recoger todo lo que el tiempo me permita. Dicho esto, es difícil hacerlo después de que se ha puesto el sol. La luz de Basic Daily Life Magic no mejora mucho la visibilidad. Probablemente podría hacerlo si tuviera magia de luz, pero, enciendo un fuego y me pongo a cocinar. Vierto agua en una olla y una especie de comida portátil hecha específicamente para hacer sopa que creé y preparé ayer. El pan que tengo lo compré en una tienda y lo guardé con estoraje magic, así que lo saco y le doy un mordisco. No tiene el efecto de detener el tiempo ni nada, así que lo sostengo un poco sobre el fuego. Eso es suficiente para hacer una gran diferencia en su sabor. Luego unto un poco de mantequilla y me la como. He terminado de comer, así que ahora solo tengo que ir a dormir. Uso Purification from Basic Daily Life Magic en mi mismo y me preparo para irme a dormir. Pero antes de hacerlo, activo mapa y detección de presencia. Creo que estoy bien, porque mantengo activa la detección de presencia, pero la uso junto con el mapa solo para estar seguro. Y luego, aunque la detección de presencia no lo detectó, hay una reacción en el mapa. La luz parpadeante no parece estable, pero de vez en cuando aparece un punto rojo en el mapa. ¿Qué es esto? Esta ocurrencia repentina me detiene en seco. Miro el mapa un rato, y cuando me calmo, dejo de estar tan alarmado y trato de relajarme. Si alguien me está mirando, también podría sentir que estoy alerta. Por lo que puedo ver en el mapa, no se mueven. Me quedo quieto por un tiempo, y eventualmente desaparece. Después de pensar qué hacer, decido preparar una trampa simple. Esto no es necesariamente para atrapar a quien esté mirando, es más para obstaculizar su acercamiento. Trato de hacer que parezca que solo estoy buscando monstruos, de una manera que no genere ninguna alarma. Ahora solo tengo que hacer que Parallel Tinking funcione al máximo mientras duermo. Un débil sonido me despierta, supongo que porque no estaba duermiendo muy profundamente debido al misterioso observador o lo que sea. Vuelvo a llamar a mapa y utilizo detección de presencia, pero no aparece nada. ¿Pero es porque lo que sea que era no está allí, o porque son muy buenos para esconderse? ¿Esa reacción de ayer fue un error? Una sombra siniestra se proyecta sobre mí, y cuando me relajo y miro hacia arriba, veo que el cielo está cubierto de nupes sombrías y comienza a llover suavemente. Desayuno rápido, recojo mis cosas y empiezo a recoger hierbas medicinales de nuevo. El plan era recoger todo lo que el tiempo permitiera, pero ahora estoy apuntando a la cantidad que tenía en mente. Camino por la llanura cubierta de hierba, rezando para que la lluvia no se haga más fuerte. Tengo prisa, pero no quiero ser descuidado. Si los recojo y no se pueden usar, todo será en vano. Cuando empiezo a tener la sensación de que debe ser alrededor del mediodía, dejo de picar. Activo mapa, pero no veo una reacción del vagón. Creo que todavía tengo algo de tiempo, pero la lluvia se está poniendo un poco más fuerte, así que decido terminar aquí. Voy al árbol donde se supone que debo reunirme con ellos, estiro una cuerda y uso la sábana para hacer un refugio contra la lluvia cerca del árbol. Cojo una piedra para no tener que sentarme directamente en el suelo y la uso como silla. Me quito la bata, la cuelgo de una rama y prendo fuego para calentarme. La bata es impermeable, así que no estoy mojado, pero la temperatura está bajando y tengo un poco de frío. Caliento un poco de sopa para calentar mi cuerpo por dentro y respiro hondo con el estómago lleno. Mientras estoy descansando, se acerca una reacción que se muestra en el mapa. Así que realmente estás aquí. ¿También te detuviste temprano debido a la lluvia? Pregunta el conductor del vagón. Aparentemente regresaron antes de la hora señalada. No lo confirmo ni lo niego, y meto mis cosas en la caja de madera, antes de recuperar la sábana y la cuerda, y ponerme la bata. Entro en el carro, y los otros aventureros parecen exhaustos. Me sentiría mal haciéndolos usar su fuerza para hablar, así que solo digo hola y me siento en un espacio vacío. Y como si esperara a que me siente, el carro arranca. Realmente no puedo acostumbrarme a cuánto tiembla. Capítulo 29 Detección de energía mágica Es el día después de la búsqueda de recolección. Acabo de terminar una misión de entrega, así que vuelvo a la posada y me sumerjo en la cama. Me duele la cabeza. Está palpitando, así que uso Water Magic para humedecer una toalla y colocarla en mi frente. Probablemente no haga mucho, pero al menos parece que el dolor está mejorando. Esto es lo que obtengo por tener activada la detección de presencia sin apagarla nunca. Pensé que me estaba presionando demasiado, pero quería aumentar su competencia. El dominio de la detección de presencia aumenta al detectar presencias. Cuanto más siento, más rápido crece. Crece aún más rápido si enfoco la sensibilidad en un objetivo. Pero esta vez pasé del límite y gasté todo mi SP, y mi cuerpo está sintiendo el retroceso. Ese es el estado en el que estoy ahora. No lo sabía en ese momento, pero aparentemente esto podría haberse evitado si bebiera pociones de resistencia. Me acuesto por un rato y compongo mi respiración, mientras el dolor de cabeza mejora lentamente. Después de tomar un sorbo de agua, compruebo mis habilidades. Detección de presencia al max. Finalmente lo eleve al límite. Supongo que otras habilidades también están limitadas al nivel 10. Mi respiración está en orden, así que intento activar la detección de presencia. Hay una distinción entre reacciones más fuertes y más ligeras. ¿Las reacciones más ligeras provienen de personas con la habilidad ocultación de presencia? Eso es difícil de comprobar desde aquí. Necesito comprobarlo con mis propios ojos. Y entonces me doy cuenta de una habilidad que no había visto antes. Nuevo. Detección de energía mágica. Es lo que parece, una habilidad para detectar la energía mágica de un objetivo. ¿En qué se diferencia de la detección de presencia? Todo lo que sé es que, dado que apareció cuando aproveché al máximo la detección de presencia, también debe estar relacionado con la búsqueda de enemigos. No he estado usando puntos de habilidad, así que tengo algunos guardados. Quiero decir que tendrá algún tipo de uso, pero necesito dos puntos de habilidad para aprenderlo. Al final, decido invertir esos puntos en aprender detección de energía mágica. Intento usarlo de inmediato y obtengo una reacción. Dado que tiene un nivel tan bajo, el área efectiva es bastante pequeña. Solo se extiende alrededor de esta posada, pero puedo ver reacciones más grandes y más pequeñas. ¿Es solo una habilidad para verificar la cantidad de energía mágica? Si es así, siento que la detección de presencia sería suficiente. ¿Me equivoqué? No no. Es demasiado pronto para saltar a conclusiones. Necesito realmente probarlo y elevar su nivel. Compruebo mis trabajos mientras estoy en eso, y veo uno nuevo, Scout. Supongo que revisaría los valores de las habilidades de detección de enemigos. Voy a trabajar mucho solo durante un tiempo, así que tal vez cambie de trabajo. Oh, te ves mejor. ¿Te sientes bien? Dice la señora posalera cuando entro al comedor. ¿Ella supo? ¿Me veía tan mal? Supongo que probablemente lo hice. Creo que he estado trabajando demasiado. Estoy pensando en tomármelo con calma hoy. Ustedes, los aventureros, seguro que son abejas ocupadas. Los demás tampoco han regresado de su cacería. Realmente está perjudicando el negocio. Ella se va después de decir algo que no sé si es una broma o completamente serio. Está hablando de los que salían a cazar orcos. Escuché que la orden de caballería se va hoy y se llevará pociones con ellos. Tal vez iré a mirar. Como y me dirijo a la puerta. Hay mucha gente aquí. Los ojos de todos están fijos en los caballeros que usan el mismo equipo y no mueven un músculo. La persona que asumo es su comandante da la orden, y los caballeros y las carretas salen. Probablemente hay unas 200 personas allí. El ruido que hacen cuando se mueven todos a la vez se siente como un terremoto, aunque eso es rápidamente ahogado por los aplausos. El alboroto continúa por un tiempo, hasta que los caballeros desaparecen de nuestra vista y todos se dispersan. Y entonces, un omnibus entra en la ciudad. Lo miro y veo una cara que reconozco. ¡Ay, Sora! Gracias por venir a saludarme aquí. ¡Ah, Gop! Digo sin pensar, y él se acerca muy rápido. No quiero un primer plano de un anciano tosco. ¿Eh? ¿Qué? Ha pasado un tiempo, Siphon. ¡Oh, te ves bien! Acabamos de pasar por un grupo de caballeros. ¿Lo que está sucediendo? Aprenderás más sobre él en el gremio, pero es una unidad para cazar orcos. ¿Orcos? Siento que mucha gente se acaba de ir. Aparentemente hay muchos de ellos, e incluso una especie superior. Muchos aventureros también fueron, y la posada en la que me alojo está casi vacía. ¿No es suerte? ¿No vas a ir? No, una de las condiciones es experiencia previa luchando contra orcos. Ah, y están en dirección a la capital, por lo que se suspende el viaje. ¿En serio? Supongo que deberíamos ir a visitar el gremio. Goblins Grief todos se reúnen de nuevo y se dirigen al gremio. No los sigo, sino que camino. Principalmente miro alrededor de los puestos y las delicias locales. No todo es bueno, pero no es malo en absoluto. Después de terminar de comer, voy a una tienda de armas para pedir mantenimiento a mi equipo y sigo caminando mientras reviso los precios del mineral. Siento que las herramientas en general se están volviendo cada vez más caras, probablemente porque el camino a la capital está bloqueado. Las pociones también han subido un 20%. Orcos. En realidad, nunca he visto uno. A diferencia de los duendes, miden unos 2 metros de altura y, aunque son musculosos, también son ágiles. Su piel es dura, y un arma sin filo no les hará ni un rasguño. Quiero evitar el peligro, pero una parte de mí también quiere luchar. Para ser más preciso, quiero saber si puedo derrotar a 1. Capítulo 30 Entrenamiento voy al gremio después de tomármelo con calma por un día. Hay menos misiones de selección. Las recompensas están aumentando, por lo que cada vez más personas y nada más que hacerlas están tomando. Las misiones de caza son todo lo contrario, se quedan aquí. Estos son el pan y la mantequilla de los aventureros, y la competencia por ellos puede ser feroz. La gente viene aquí temprano en la mañana para apresurarse a llevárselos, y muchas de estas personas son muy apasionadas. El hecho de que estas misiones todavía estén aquí es un efecto secundario de la caza de orcos. Simplemente hay escasez de manos. Hay personas como Sipón y los demás que vienen de diferentes lugares, por lo que no es como si nadie pudiera aceptarlos, pero no sé qué pasará si esto se prolonga por mucho más tiempo. Oh, ¿estás aquí buscando misiones también, Sora? ¿Aceptaste uno, Sipón? Estás lleno de energía desde el comienzo del día. Llegaron ayer y ya están aceptando misiones. Sé que esto es hipócrita viniendo de mí, pero tienen demasiada energía. No, hoy no. Tal vez lo hubiera hecho si estuviera solo. Su risa abundante no muestra signos de que esté cansado de un largo viaje. Tienen que reabastecerse, y los otros miembros de su grupo quieren ir a echar un vistazo, porque no han estado aquí en mucho tiempo. Entonces la gente no está tomando misiones de caza, eh. Él también lo piensa. ¿Qué estás pensando en aceptar, Sora? No soy muy bueno en misiones de caza. Si voy a algún lugar y me encuentro con monstruos, no tengo otra opción, pero realmente no quiero tomar la iniciativa para salir y pelear. Seguridad primero. Me siento más cómodo luchando contra monstruos que he derribado antes, pero no creo que me salga de mi camino para aceptar una misión para cazar monstruos que nunca he visto. Para ser honesto, tengo miedo. ¿Con qué tipo de monstruos has luchado hasta ahora? Lobos y duendes. De hecho, he cazado más, pero sé que sería difícil para mí lidiar con eso. Y de todos modos, no es como si estuviera solo. Así que los guardianes para principiantes. Cosas que son relativamente fáciles de combatir. Serpientes, arañas, abejas y cosas así son más difíciles de tratar. Las serpientes son serpientes de sangre, las arañas simplemente se llaman arañas y las abejas son abejas asesinas. Todos tienen características distintivas y también vienen con notas sobre libros de referencia. Cazar solo es difícil, ¿no? Luchar contra monstruos es algo a lo que te acostumbras a medida que adquieres más experiencia haciéndolo, y si formas un grupo, pueden cubrir las debilidades de los demás. ¿Qué hay de ti, Sifón? ¿Has estado con este grupo durante mucho tiempo? Uno y yo formamos un grupo y nos unimos a Jhin y los demás. Hubo una misión de caza conjunta y nos llevamos bien. Aparte de eso, señala el tablero del gremio. Hay un papel pegado allí sobre el reclutamiento de miembros del partido. Los miembros actuales y sus habilidades están escritos allí, al igual que el tipo de persona que están buscando. ¿Hay algún lugar para escribir mis propias habilidades? Pero en su mayoría van a trabajar en el lugar donde están reclutando personas, ¿verdad? Debería decir sus objetivos también. Dice que este grupo quiere conquistar mazmorras. Realmente está ahí. La mayoría de las personas tienen un rango bajo. Y luego está esto. ¿Está mirando un camino? Hay un área de entrenamiento allí. La gente se reúne allí para probar sus habilidades, pero algunos terminan aprovechando la oportunidad para formar grupos. Así que es como un lugar donde la gente puede encontrarse. ¿Vas a intentar buscar una fiesta también? Estoy bien. No estoy tan interesado en formar un grupo por ahora. Eso es verdad a medias. La otra mitad es que simplemente no siento que sea parte de este lugar. He estado en este mundo durante unos 50 días, pero realmente no tengo la sensación de que estoy viviendo aquí. Me siento como si estuviera en un país extranjero, dando vueltas mirando los lugares de interés. Lo entiendo, pero realmente no puedo entenderlo. Sigo pensando que van a derrotar al rey demonio, y luego, de repente, estaré de regreso en mi mundo. O supongo que es más como eso es lo que estoy esperando. Estoy entusiasmado con la magia y las habilidades y todo eso, pero la comodidad de mi vida diaria no es la misma. Aunque esto es muy claramente real. Cuando estaba con Rurika y Zris, definitivamente quería ser de ayuda, pero ahora que estoy sola, y cuanto más pasa el tiempo, más se tambalea esa determinación. Es como si me motivara, pero a medida que pasa el tiempo ese entusiasmo se va. Oh, estás aquí también, Heitz. Terminé con lo que tenía que hacer, así que pensé en hacer un poco de ejercicio. Eso es perfecto. Vamos a ayudar a este novato perdido. Estoy perdido en mis pensamientos, cuando de repente siento una palmada en mi hombro. ¿Qué? Piensas demasiado, y en momentos como estos, es mejor no pensar en nada y mover el cuerpo. ¿Verdad, Heitz? Piensas muy poco líder, pero tienes razón. Ven a entrenar un rato con nosotros. Hacerlo con las mismas personas todo el tiempo se vuelve repetitivo. Lo escuchaste. Vamos. Intento resistirme a ellos mientras me llevan a la fuerza, pero me detengo. Tal vez realmente sea una buena idea aclarar mi mente y simplemente hacer algo de ejercicio. Nadie maneja un escudo mejor que Heitz. Intenta golpearlo primero. Me dan una espada de madera y me enfrento a Heitz. Tiene una espada de madera más bien pequeña y un escudo. Deja caer su postura y espera un ataque. Trato de ir a la izquierda y a la derecha para rodear el escudo, pero él me lo apunta con movimientos mínimos. Intento atacar, pero él esquiva con facilidad y aprovecha que he perdido el equilibrio para lanzarme un contraataque. Tengo que retroceder, y esta vez blandir la espada con fuerza. Hay un ruido sordo, y la sensación en mis manos es como si acabara de golpear una roca. El escudo ni siquiera se movió. Su postura es aún más baja que antes, y esta vez no contraataca, probablemente porque se está enfocando en la defensa. Luego trato de mezclarlo haciendo ataques fuertes y ataques no tan fuertes. Al principio va bien. Soy capaz de aprovechar el momento en que se detiene y logro atacar de nuevo. Pero supongo que poco a poco se está acostumbrando, porque cambia la forma en que maneja cada golpe dependiendo de qué tipo de golpe sea, y contraataca. Ataco, tratando de asestar al menos un golpe, pero todo se protege y el entrenamiento termina cuando la espada de madera se me escapa de la mano. Capítulo 31 Caza de Orcos Tercera parte Desde que entrené con Heitz, me han pedido que vaya a entrenar cada vez que aparezco en el gremio. No eres débil, en realidad eres mejor que mucha gente en el extremo inferior del espectro. Te convertirás en un buen atacante si sigues acumulando experiencia y aprendiendo técnicas. Siento que Heitz decir esto me ha hecho aceptar por la gente aquí. En los días en que no estoy fuera de la ciudad haciendo misiones, siempre estoy peleando con alguien. Recibo ofertas para unirme a fiestas, pero digo que no, porque me dirijo a la capital una vez que eso vuelva a ser posible. He aprendido algo después de luchar contra varias personas. Nunca pensé en eso hasta este punto, pero mis habilidades físicas son excelentes. Como mínimo, la fuerza, la resistencia y la agilidad están por encima del promedio. Solo perdí en un intercambio de golpes contra una persona, y era un tipo musculoso con troncos de árboles por brazos. Si pudiera ver el estado de mis oponentes, podría verificar fácilmente, pero incluso en el nivel 9 de evaluación, todavía no puedo hacer eso. ¿Se levantará esa restricción cuando maximice su nivel? Sipon y su grupo han estado aceptando enérgicamente misiones de caza, y nos reunimos y entrenamos en sus días libres. Sipon también intercambia golpes conmigo, pero mantengo en secreto que las enseñanzas de Heitz en realidad son más útiles. Heitz no habla mucho, pero aparentemente es conocido por sus habilidades con el escudo. Su poder de perspicacia es excelente y puede observar los movimientos de sus oponentes mientras bloquea sus ataques, por lo que la gente a menudo le pide su opinión. Esto continúa durante unos días, hasta que finalmente regresa el grupo que salió a cazar orcos. La gente del pueblo esperaba ansiosamente noticias sobre la cacería y se reunieron frente a la puerta para ver a los héroes. Se puede ver al grupo viniendo hacia aquí desde muy lejos. Todos comienzan a aplaudir, pero una vez que los ven mejor, los aplausos se detienen repentinamente y son reemplazados por expresiones de perplejidad. Todo el mundo está hecho jirones. No puedo evitar sentir que parecen soldados que escaparon de una batalla perdida. No parecen para nada entusiasmados por haber completado su cacería, y hay un mal humor en el aire cuando atraviesan la puerta. Parece que sus números también han disminuido bastante. Tengo la sensación de que menos de la mitad de los caballeros que se fueron están regresando. La gente del pueblo se queda sin palabras y los observa en silencio. No parece que la caza haya sido un éxito. Pero también siento que estarían mucho más nerviosos si la cacería fallara y volvieran corriendo. También veo lo que parecen ser orcos derrotados cargados en los vagones, pero es menos de lo que esperaba de un grupo tan grande. Las respuestas que estoy buscando vienen más tarde esa noche cuando estoy sentado en el comedor. Sipon me invita a cenar con él nuevamente, y cuando nos sentamos, estamos compartiendo mesa con uno de los aventureros que participó en la cacería de orcos. Aparentemente, Sipon lo conoce y dice que han aceptado misiones conjuntas varias veces. ¿Tú también estás aquí, Sipon? Sí. Estaba pensando en venir aquí desde Fisis y luego regresar a la capital. ¿Has estado trabajando aquí, traco? Sí. No hay tantas misiones aquí como en la capital, pero no está mal. Pero lo que es más importante, no es tan feroz como la capital, aquí hay menos competencia en las misiones. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Hay una orden de mordaza? No lo hay. El gremio lo anunciará mañana de todos modos. Honestamente, este no es el tipo de cosas sobre las que podemos dejar que la gente se quede en la oscuridad. Sipon espera a que Draco continúe mientras sirve una bebida. Draco toma un sorbo y dice la siguiente frase como si la estuviera escupiendo. Había un demonio. ¿Un qué? Los ojos de todos los que escuchaban están fijos en Draco. Incluso las personas sentadas en otras mesas ahora lo miran. La confusión, el desconcierto y la conmoción se extendieron por toda la habitación. Estás bromeando, es cierto. Eso era un demonio. La expresión de Draco se tuerce con miedo, como si estuviera recordando lo que pasó allí. El sudor de repente comienza a degotear de su frente. Intenta empezar a hablar, pero cierra la boca, como si dudara en hablar de esto. Esto sucede varias veces, hasta que finalmente comienza a hablar en voz baja. Parece que quiere sacarlo todo y olvidar ese miedo. Se enteraron de un asentamiento de orcos en lo profundo del bosque, por lo que iban a atacarlo junto con los caballeros. El plan era rescatar a los rehenes y aplastar a todos los orcos. Como tenían aventureros y caballeros de rango A, derrotaron incluso a las especies superiores de orcos que estaban presentes, como el alto orco y el general orco, incluso si sufrieron algún daño. Solo quedaban unos pocos orcos cuando apareció. Salió volando del cielo despejado y se deslizó mientras observaba lo que sucedía en la superficie. Estalló un alboroto cuando la gente comenzó a notarlo, y como si lo esperara, levantó la mano. Según un usuario de magia que Draco conoce, esa energía mágica se sintió explosiva. La luz cayó, y un grupo de caballeros fue arrojado lejos con una explosión. Cuando el polvo se asentó, había un agujero en el suelo. Sucedió de nuevo, y una tercera vez, hasta que todo volvió a estar en silencio. Sus ojos eran claramente de un rojo profundo como la sangre, incluso desde la distancia, y enviaron un escalofrío por la columna vertebral de todos. Hacían temblar a la gente, incluso si no lo miraban directamente a los ojos, se acercó a ellos como si estuviera paseando, y casualmente agitó los brazos. Los aventureros que estaban cerca fueron arrojados, volados y literalmente comenzó a llover sangre. Draco no recuerda muy bien el resto, solo corrió frenéticamente. Antes de darse cuenta, estaba temblando en el bosque, esperando que cesara el ruido. Los gritos estaban grabados a fuego en sus tímpanos, y se sentía como si todavía pudiera escucharlos incluso después de taparse los oídos. No sabe cuánto tiempo pasó, pero finalmente el ruido cesó y siguió a los demás mientras regresaban al asentamiento. No quería ir, pero sentía que al menos tenía que comprobar cómo estaba. Dice que si hay un infierno, él lo vio. Fue horrible. Pedazos de carne salpicados, cadáveres por todas partes. Había un lío de personas y orcos. Los aventureros y caballeros que se quedaron allí dijeron que lucharon contra el demonio, pero en realidad, casi no le hicieron daño. Al final, dijo esto no es todo y se fue. Los sobrevivientes enterraron a los muertos, reunieron los recuerdos que quedaban y recuperaron materiales orcos y piedras mágicas como prueba de que al menos derrotaron a los orcos. Luego regresaron rápidamente, o mejor dicho, regresaron corriendo. Draco se rió con autodesprecio cuando terminó de contarnos su historia. Capítulo 32 Búsqueda de caza Primera parte Al día siguiente, el gremio está envuelto en un estado de ánimo pesado. Un tercio de los aventureros que salieron a cazar orcos no regresaron. Los caballeros no eran tan malos en comparación con los aventureros, pero muchos están conmocionados por la idea de que las personas que conocían se hayan ido repentinamente. Las personas que eligen ser aventureros lo hacen sabiendo que están constantemente bailando con la muerte, pero el hecho de que fuera algo tan impactante como ser pisoteado por un demonio es parte de por qué la gente está tan conmocionada. Demonios se dice que aparecieron en este mundo al mismo tiempo que el rey demonio. Son como la vanguardia del rey demonio. Hace tres años, alguien vio un oráculo sobre el regreso del rey demonio, y en este mundo que todavía sólo lo cree a medias, se puede decir que este encuentro solidificó la existencia del rey demonio. Al contrario de todos los demás en el gremio, me ocupo de mis asuntos como de costumbre. Decido aceptar una búsqueda de caza, en parte para probar los resultados de mi entrenamiento. Los lobos son los más rentables. Sus materiales se pueden vender y también puedo usar su carne para practicar la cocina. Son sabrosos de dos maneras diferentes. Y como usé un arma la última vez, esta vez estoy pensando en usar una espada para derribarlos. Pero los duendes serían mejores para probar los resultados de mi entrenamiento interpersonal. Aunque eso se siente sin importancia en comparación con obtener más dinero. Oh, ¿estás aquí para aceptar misiones también, Sora? Me doy la vuelta y veo a Sipón. Siento que siempre aparece, incluso cuando no lo llaman. Buen día. Me preguntaba qué pasó, ya que no apareciste para desayunar. Bebí demasiado noche. Juno también se enojó conmigo. Se dice que su esposa, Juno, da miedo cuando está enojada. Al menos eso es lo que escuché de Heitz. Recuerdo escucharlo decir que estaría bebiendo con Draco para consolarlo. Y ya que estás aquí, ¿vas a aceptar una misión también? Sí, las misiones de caza realmente se están acumulando. No voy a estar tranquilo cuando vaya a la capital a menos que al menos reduzcamos un poco su número. Entonces, ¿qué estás aceptando, Sora? Esta búsqueda de caza de lobos. ¿No vas a desafiar algo nuevo? Seguridad primero. Entonces me quedo con este. ¿Estás decidiendo eso por tu cuenta? Hablamos de eso ayer. Soy el líder, pero no puedo elegir lo que quiera. Y mira eso, parece que iremos juntos parte del camino. Ahora que lo menciona, el pueblo que realizó la búsqueda de caza de lobos está en camino a su búsqueda. ¿Fue una coincidencia? No, creo que es más cariñoso de lo que parece. Probablemente por eso es popular. Están felices cuando acepto la misión de caza. Las misiones realmente deben estar apilándose. Almuerzo temprano y me subo a un carro. Tardaría dos días en llegar a pie, pero así llegaré hoy al pueblo. Hablamos de todo tipo de cosas en el camino. Sipon y su grupo quieren ir a un lugar llamado Dungeon Town, para ganar mucho dinero y ser felices y seguros en su vejez. No son solo Sipon y Juno, los otros tres sienten lo mismo. Gin y Heitz dijeron que quieren sus propias tiendas. También me preguntan cuáles son mis aspiraciones, y cuando digo que quiero viajar a diferentes países, se quedan un poco desconcertados. Pero luego dicen que eso significa que probablemente nos encontraremos en Dungeon Town. Ahora que lo pienso, el reino de Eles ya no tiene mazmorras. Nos divertimos hablando, hasta que llega el momento de despedirnos, cuando el vagón se detiene en un cruce. Salto del vagón y no te olvides de decir gracias. Sipon y los demás aún tienen dos días más por delante antes de llegar a su destino, donde aparentemente van a cazar arañas. A Juno no le gusta eso, pero parece que aceptaron la misión de todos modos porque la paga es demasiado buena. No creo que nadie quiera cazar arañas gigantes. Es tan espeluznante. El camino se vuelve más estrecho para mí a partir de este punto, y el pavimento es peor en comparación con la carretera principal. No es como si un carro fuera incapaz de pasar por aquí, pero no sería cómodo. Llego al pueblo justo antes de que se ponga el sol. ¿Aldea? Frente a mí hay una puerta que se desmorona. El guardián aparece después de estar aquí un rato. ¿Qué deseas? Siento que me piden algo así en todos los pueblos. ¿Realmente no parezco un aventurero? Estoy aquí para la búsqueda de la caza del lobo. Cacería de lobos. Parece decepcionado. No es como si dijera algo malo. Oh, lo siento. Te llevaré al jefe del pueblo. Sígueme. Supongo que mi expresión muestra lo que siento, y se disculpa. Jefe. Traje a alguien que aceptó la misión de cazar lobos. Un hombre de mediana edad aparece desde atrás, me mira y luego mira a su alrededor. ¿Estás sola? Sí. Soy Sora, un aventurero de rango de... Yo trabajo solo. Veo. Gracias por venir hasta aquí. Lance puede contarle más sobre esto. Por favor, llévenselo a Lance. Sí. Por aquí. El portero me lleva a la casa de este Lance. Hemos estado caminando por el pueblo y siento que me están observando. El pueblo parece estar hecho jirones también, pero los lobos hicieron esto. Esa casa parece que está inclinada. Lance, un aventurero está aquí por la búsqueda de la caza del lobo. O sale un hombre con la cabeza y uno de los brazos envueltos en un paño. ¿Cacería de lobos? ¿Conoces el terreno de esta tierra? Está más o menos en mi mente. Lance me lo explica de una manera fácil de entender y correcta. Coincide con lo que veo en el mapa. De hecho, me siento mal porque él me lo explique. Este pueblo. Mi pregunta es interrumpida por las voces de muchos hombres y mujeres que me rodean. Aunque los vi venir con mapa. ¿Eres un aventurero? Por favor, hija mía, salva a mi hija. Por favor, quita esas cosas. Se llevaron a mi esposa. Te imploro que la traigas de vuelta. ¿Eres el único? Vengarse de. Te demasiado cerca. Sus rostros están demasiado cerca. Y sus ojos me están asustando. Se siente como si se hubieran vuelto locos. Cálmense, todos ustedes. Te lo explicaré, pero sé que esto es demasiado para él. Lance, pero. Vino aquí a cazar lobos. Y él también este rango de, por lo que es imposible para él. Básicamente le estás diciendo que salga y muera. Pero Lance. Mira a otro hombre que todavía está tratando de insistir, hasta que se calma. Este tipo da miedo, hay tanta presión viniendo de él. La gente se va de mala gana. Lo siento. Todo el mundo está al límite. ¿Qué pasó? Por lo que parece, parece que el pueblo fue atacado. Sí, sucedió justo el otro día. Pero antes de entrar en materia, ven a mi casa. Tenemos una posada, pero no está en condiciones de aceptar invitados en este momento. Acepto su oferta. Capítulo 33 Misión de caza Segunda parte sucedió justo el otro día. Los orcos atacaron mientras los hombres estaban lejos de la aldea, y se llevaron a las mujeres y al ganado. Corrimos allí para tratar de rescatarlos, pero como pueden ver, nos hicieron retroceder. Estoy bastante seguro de que ellos también volverán, ahora que lo han probado. Dice, obviamente frustrado y apretando los puños. Veo. Por eso todos vinieron a preguntarme. Sí. ¿Tienes experiencia luchando contra orcos? No. Y debo decir esto por adelantado, para empezar, no tengo mucha experiencia en combate. Dices eso con tanta confianza. Bueno, es la verdad. No puedo evitar sonreír torpemente. Aún así, orcos, alguien debería ir a realizar una búsqueda mañana. Sí tienes razón. Simplemente no quiero que se hagan ilusiones. Sí, eso tiene sentido. ¿Hubo orcos en esta área antes? No debería haberlo. Incluso los goblins no se han visto por aquí durante años. Veo. Probablemente vagaron aquí desde muy lejos. Hay una buena posibilidad de que los aventureros y los caballeros se les hayan escapado, porque todo se volvió muy confuso cuando apareció ese demonio. ¿Debería cazar a los lobos como lo planeé? Sí, haz eso. También tenemos que preocuparnos por los orcos, pero los lobos siguen siendo una amenaza. Irónicamente, no se han acercado recientemente debido a los orcos. Tienen un agudo sentido del olfato, por lo que no se acercan a un pueblo que huele a orco. ¿No deberías evacuar? Dijiste que existe la posibilidad de que los orcos regresen, ¿verdad? Pensamos en eso, pero dudamos porque tenemos muchas personas mayores aquí. Si son atacados mientras se alejan de aquí, tendrán que usar su ganado como señuelo para escapar. Y los orcos tampoco son la única amenaza. Puedes dormir allí. Lo siento, es tan estrecho. Tener un techo sobre mi cabeza es suficiente. Me invitan a una comida modesta y tomo prestada una habitación sencilla y vacía. Estado abierto. Nombre, Sora Fujimilla, barra Trabajo, Scout, barra Raza Otro Mundo, barra Sin Nivel. HP 360, 360, barra MP 360, 360, barra SP 360, 360, 100. Fuerza 350, 0, barra Resistencia 350, 0, barra Agilidad 350, 100. Poder Mágico 350, 0, barra Destreza 350, 0, barra Suerte 350, 100. Habilidad, Caminar LV 36, Efecto, el usuario no se cansará sin importar cuánto camine obtenga un punto de experiencia con cada paso. Puntos de experiencia 3, 36.000. Puntos de habilidad 6. Habilidades aprendidas. Evaluación Max, barra Evaluación Obstrucción LV 5, barra Pensamiento Paralelo LV 5. Maestro de la Espada LV 6, barra Fortalecimiento Físico LV 7, barra Detección de Presencia Max, barra Detección de Energía Mágica LV 3, barra Potenciador de Recuperación Natural LV 6, barra Ocultación de Presencia LV 6, barra Lanzamiento Disparo LV 3. Control de Energía Mágica LV 7, barra Magia Básica de la Vida Diaria LV 6, barra Magia de Fuego LV 3, barra Magia de Agua LV 2 Magia Espacial LV 7, barra Alquimia LV 7. Cocina LV 4, nuevo. Evaluación de Personas LV 2. Valoración de Personas. Esta nueva habilidad estuvo disponible cuando la evaluación alcanzó el nivel 10. Aunque tuve que gastar dos puntos de habilidad para aprenderlo. Ahora puedo usar evaluación en personas, pero como su nivel es demasiado bajo, solo puedo ver su nombre, trabajo y raza. Por ejemplo, usarlo en programas de Lanz Nombre, Lanz, barra Trabajo Cazador, Ex Aventurero, barra Raza Humano. Lanz dice que cazar orcos es demasiado para mi porque lo juzga en función de su experiencia como aventurero. Además, aprendí un hechizo de barrera de Spatial Magic. Si me enfoco solo en un lado, crea algo así como un escudo de energía mágica. Puedo aumentar su fuerza bombeando energía mágica en él, pero solo usarlo normalmente consume un tercio de mi MP. Después de hacer algunas pruebas, aprendí que al reducir su área, incluso puede desviar una bala. No se movió cuando le disparé 10 rondas, pero el escudo desaparece después de que llega a su límite de tiempo. Además, si lo activo a mi alrededor, se rompe si lo golpea una bala. Todavía mata el impulso de la bala, por lo que al menos puede detener uno, pero tendré que probarlo más para ver si puede detener un ataque de manera confiable. Orcos. Activo mapa y veo 7 lobos donde Lanz me dijo que estaban. También hay un lugar con 5 reacciones de monstruos y 7 reacciones de personas. Estos son los orcos y los aldeanos secuestrados. Me sorprende ver que ningún lugar está muy lejos del pueblo. El mapa no habría recogido un área inexplorada si estuviera lejos. Y en el lado opuesto, lejos del pueblo, hay una reacción diferente. Todavía se muestra débilmente, incluso con una habilidad al máximo. Siento que perderé el rastro si no me concentro, pero definitivamente está ahí. Es eso. La misma reacción que vi cuando estaba haciendo esa búsqueda de recolección. Ahora no lo pierdo si me concentro. Tengo que hacer algo al respecto también. Bien. Siento que estoy siendo observado. Fue así cuando estaba haciendo la búsqueda de recolección, pero incluso me están siguiendo aquí. No sé por qué, pero tengo una sensación indescriptible de inquietud. Pero más importante. Los orcos que se muestran en el mapa se superponen con las personas. Los monstruos humanoides secuestran a las hembras para usarlas como semilleros para aumentar su número. Guardo map, como si mirara hacia otro lado, y trato de concentrarme en dormir. Esas siete reacciones se quedan ahí, como si estuvieran grabadas a fuego en la parte posterior de mis párpados. Capítulo 34 ¿Sabes cuántos orcos hay y cuántas personas fueron capturadas? Me mira con ojos dudosos, pero también puedo ver vacilación en ellos. Su expresión me hace pensar que hay un conflicto dentro de su cabeza. ¿Por qué lo preguntas? Tengo curiosidad. Lo siento si eso es insensible. Estuve pensando en esto ayer antes de quedarme dormido, pero cazaré a los orcos si puedes ayudar. No, creo que todo lo que puedo hacer es alejarlos, pero ayudaré a rescatar a las personas que se llevaron. Esta casa es demasiado grande para una persona, y la cantidad de vajilla también parece extraña. Y, por encima de todo, el tira y afloja entre Lance y ese otro aldeano ayer me hace pensar que está tratando de sofocar algo dentro de él. Si te molesta lo que dijeron ayer, olvídalo. Así es ser un aventurero. ¿Estás hablando por experiencia? Soy No se trata realmente de la gente aquí. Quiero luchar contra los orcos. Más bien, quiero ver si puedo derribarlos. ¿Estás diciendo que es solo una prueba de fuerza? Es eso. No estoy tratando de obtener permiso ni nada. Si no puedes hacerlo, le preguntaré a la gente de ayer. Estoy seguro de que dirán que sí. Aunque para ser honesto, quiero que Lance venga si eso es posible. Todos los demás que me hablaron ayer eran aldeanos regulares. Uno de ellos era cazador, pero dudo que sepan mucho sobre orcos. Tampoco es que sepan mucho. Lance me mira fijamente sin apartar la mirada y yo respondo de la misma manera. No sé cuánto tiempo pasa, pero finalmente él se aleja primero. ¿Por qué vas tan lejos por completos extraños? Bueno, también fui tratado amablemente por completos extraños. Y realmente quiero luchar contra los orcos. Si me preguntaran si realmente quiero pelear, tendría que decir que es verdad a medias, si fuera completamente honesto. Siento que todo quedaría en nada si terminara muriendo. Pero creo que lo que estoy sintiendo en este momento tiene sentido. Rurica, Sipon y todos los demás probablemente no me enseñaron todas esas cosas solo por la bondad de sus corazones, pero aún así, para alguien como yo que andaba a tientas en este mundo, sus manos extendidas me hicieron feliz y me ayudaron. Mucho. Esto es solo para mi propia satisfacción. No te preocupes por eso. Lo digo sin rodeos y espero una respuesta. Lance parece indeciso. Es como si estuvieras opesando sus opciones como antiguo aventurero, aldeano, amante o padre. Parece un tipo genuinamente agradable con un buen corazón. Está bien. Hablaré con todos. Excelente. Puedo alejar a los orcos, pero no sé cuántas personas se llevaron, así que tendrás que conseguir que la gente los rescate. De hecho, lo sé, pero obviamente no puedo explicarlo. Conversan en la casa del jefe de la aldea y, al final, se decide que cinco aldeanos, incluido Lance, vendrán. En cuanto a los demás, los jóvenes que son corredores rápidos correrán al gremio para realizar una búsqueda, y el resto permanecerá en el almacén. El almacén es más resistente que los otros edificios y tiene un sótano que puede usarse como refugio. Por favor tenga cuidado. Dice el jefe de la aldea mientras se inclina profundamente. Salimos con Lance a la cabeza. No saben exactamente dónde están los orcos, así que nos dirigimos en la dirección en la que los aldeanos dicen que vieron ir a los orcos. Después de avanzar un rato, el bosque comienza a devolverse más espeso. También pretendo mirar a mi alrededor en busca de pistas y guiar a las personas señalando cosas que podrían ser huellas. Lance mira todo esto como si pensara que es extraño. He estado mucho en los bosques debido a las misiones de selección, así que me he acostumbrado a rastrear monstruos y bestias sin siquiera pensar. Digo, y aparentemente lo acepta. De hecho, veo algunas huellas mientras nos dirigimos allí. Algunos árboles fueron dañados, probablemente en una demostración de fuerza. Espera hay un claro más adelante. Espera aquí mientras voy a comprobarlo. ¿Por tu cuenta? ¿Estás seguro? Es mejor si nadie me detiene. Lance, toma a todos y escóndete por aquí. Para ser perfectamente honesto, me siento restringido. Sería malo si hicieran algo mal. Están todos nerviosos y me preocupa que pueda pasar algo que les haga perder el control. Aunque eso es comprensible, ya que las personas queridas para ellos fueron tomadas. Si te mueves sin cuidado y te descubren, eso pondrá en peligro a las personas que fueron secuestradas. Si no puede seguir las instrucciones, debe regresar. Advierto por si acaso. Algunas personas parecen infelices de que un joven les diga esto, pero los ignoro y miro a Lance. ¿Estás bien? Si haces algo descuidado, podrías poner a los demás en peligro. Parece que entiende y asiente antes de pedirles a todos que se muevan. Los veo irse, y moverse también. No veo ningún movimiento de los orcos. Primero tengo que ver en qué tipo de lugar están. Me acerco mientras uso obstrucción de presencia y veo a un orco solo. ¿Está de guardia? Por lo que puedo ver a simple vista, hay un orco parado frente a un edificio en ruinas. Mirando el edificio, este lugar parece relativamente grande. Y detrás hay una montaña rocosa, por lo que dar la vuelta y asaltarla sería difícil. Necesito encontrar una manera de atraer a esos cinco orcos. ¿Saldrían si atacara directamente desde el frente? ¿O verían el ataque y usarían a las personas allí como rehenes? Esto podría ser una especie de apuesta. No creo que pueda hacer esta llamada por mi cuenta, así que debería volver y hablar con los demás. Compruebo el terreno y el entorno que nos rodea y regreso, donde me reúno con los demás y les explico la situación rápidamente. Rehenes. Sí, no sabemos qué podrían hacer los orcos. Lo que puedo hacer ahora es usar un objeto que tengo para hacer mucho ruido. Si lo uso y los orcos salen, puedo mostrarme y alejarlos. Si eso no funciona, no tengo más remedio que atacar. ¿Sabes cuántos orcos hay? Cuatro o cinco. No creo que haya más que eso. Veo. Entonces, ¿así es como vamos a hacerlo? ¿Qué tal si observamos un poco y vemos si salen? Es casi la hora del almuerzo, por lo que podrían salir a comer. Lance tiene razón. Debemos evitar el peligro si es posible. ¿Pero los orcos comen de la misma manera que la gente? ¿Eso no lo sé? Muy bien, tomaremos posiciones y observaremos. Pero si no se mueven, tenemos que ir con la primera idea. Acordado. No hay más buenas ideas, así que tenemos que seguir con esta, incluso si es arriesgado. Si atacamos de noche, tendríamos que escapar en completa oscuridad, a menos que acabemos con todos los orcos. Los demás también lo saben, así que aunque no están del todo de acuerdo con mi idea, la aceptan. Ah, y toma esto. Úselo si es necesario. Le entrego una bolsa con pociones de recuperación y pociones de resistencia. Lance es reacio a aceptarlo al principio, pero después de imaginar la condición de las personas adentro, lo toma. Las pociones son probablemente artículos de clase alta para estos aldeanos. ¿Se sorprenderían si hubiera 10 de cada uno adentro? Capítulo 35 Misión de Caza Cuarta parte Vine aquí para cazar lobos, y ahora estoy jugueteando con mi arma para tratar de distraerme de lo nervioso que estoy. La primera vez que cacé lobos, lo hice por necesidad, y no tuve ni tiempo para pensar. La primera vez que luché contra duendes, elegí hacerlo, pero también tenía a Rurika y Xris conmigo. Y ahora, esta será la primera vez que pelee con orcos y, lamentablemente, estoy solo. Probablemente no estoy listo para luchar contra los orcos, física o mentalmente, pero no hay duda de que estoy aquí ahora porque elegí estar aquí. Lance y los demás están donde les dije que estuvieran. Los orcos se mueven por el interior del edificio, y el que está de guardia afuera no parece feliz. Parece irritado. El sol está bastante alto en el cielo, y no creo que vayamos a conseguir nada esperando más. Apunto mi arma hacia el cielo y justo cuando estoy a punto de apretar el gatillo, Mag me muestra a dos orcos que parecen estar saliendo del edificio. Espero un poco, y salen y se acercan al otro orco. ¿Están hablando con el que está de guardia? Los observo un poco más, pero los otros dos no muestran ninguna señal de que vayan a salir. Ahora solo me queda tener suerte. Aprieto el gatillo y el sonido del disparo resuena. Los orcos parecen sorprendidos y empiezan a mirar a su alrededor con cautela. Deshago mi ocultamiento de presencia y me muestro a los orcos, antes de correr hacia ellos con mi espada en la mano. Los orcos dejaron escapar un grito de guerra amenazador, que ignoré mientras acerco la distancia y balanceo mi espada hacia el orco que está al frente. El sonido del metal chocando contra el metal hace eco, mientras el orco bloquea mi espada con la suya. Empujo hacia adelante, pero me encuentra de frente. No puedo tratar de vencerlos con poder puro. No puedo permitirme ser demasiado confiado cuando hay una diferencia de tamaño tan grande. Empujo hacia adelante de nuevo como si estuviera tratando de empujar al orco hacia atrás, pero luego salto hacia atrás. El orco ahora está empujando contra la nada y se lanza hacia adelante. No dejo escapar esta oportunidad, y balanceo mi espada. A pesar de que el momento es perfecto, la lanza que se abalanza sobre mí desde el costado arruina mi puntería, y solo logro cortar ligeramente la piel del orco. El otro orco ataca desde el otro lado con un hacha. Mirar esa hoja gruesa deja en claro que enfrentarse a ella de frente sería peligroso. Me reagrupo poniendo algo de distancia entre nosotros, como si estuviera huyendo. El orco que fue cortado se recompone, mira la herida y aúlla de ira. Tal vez los dos orcos restantes lo escucharon, porque también salieron. Y en cuanto a la gente de adentro están todos reunidos en un rincón. Sacó un cuchillo y se lo tiró a uno de los orcos que acaba de salir. El cuchillo va directo a su frente como si lo estuvieran absorbiendo, pero el orco lo repele como si estuviera matando una mosca. Los ojos de los orcos están todos fijos en mí, mirándome con ira. ¿Tengo su atención? Un orco me ataca justo después de que lancé el cuchillo, pero lo protejo con mi espada. Miro bien a los orcos mientras tengo cuidado con la distancia entre nosotros. Todos están sosteniendo diferentes armas. Espada, lanza, hacha, garrote, espada de dos manos. Los monstruos también tienen puntos fuertes y puntos débiles cuando se trata de armas. Además, uno de ellos es de un color ligeramente diferente. Es una pequeña diferencia, y no lo habría notado si no estuvieran alineados así, y cuando uso evaluación, los clasifica a todos como orcos. Pero también me doy cuenta de que este está sosteniendo la espada de dos manos, y vienen hacia mí en una formación de mala calidad que se centra en este orco. Los enfrento repetidamente con mi espada y luego los esquivo y huyo de una manera exagerada. Todo para alejarlos lo más posible del edificio. Estoy casi allí. Me muevo para detener a dos orcos que se acercan y golpeo al que sostiene el hacha. El orco estaba esperando esto y repele mi espada, haciéndome perder el equilibrio y caer. Ahí es cuando el que sostiene el palo ve la oportunidad de atacar. Lo bloqueo con mi espada con una rodilla en el suelo, pero recibir un golpe como este me envía volando hacia atrás bastante fuerte, porque no pude matar el impulso del ataque. Me apresuro a ponerme de pie y levanto mi espada, y mientras trato de calmar mi respiración acelerada, miro con miedo a los orcos. Miro a los ojos al que sostiene la espada de dos manos, y se ríe como si se estuviera burlando de mí. Lentamente retrocedo. Grito, y salto al bosque detrás de mí inmediatamente después. Ni un segundo después, escucho que los orcos vienen detrás de mí, efectivamente, el mapa muestra que los cinco orcos me persiguen. Corro, pero no tan rápido como para perder a mis perseguidores. Es difícil controlar mi velocidad de manera que no me pierdan, pero tampoco me alcancen. Con pasos, aullidos y rugidos enojados detrás de mí, corro y corro y corro. Puedo ver cinco puntos moviéndose hacia el edificio. Se encontraron. Ahí es cuando escucho el sonido del viento siendo cortado, y me tiro al suelo después de sentir el peligro. Una lanza pasa justo donde estaba mi cabeza y sacude un árbol al atravesarlo. Eso estuvo cerca. No quise ser descuidado, pero atacó justo cuando mi atención estaba en el mapa. Corro mientras intento mantener la concentración, zigzagueando entre los árboles y usándolos como escudos. Corro durante cinco, diez minutos, mostrándome a veces arrojando cuchillos como una forma de seguir provocándolos, hasta que llego a la pequeña área abierta hacia la que corría. Me paro cerca de su borde, listo para saltar de regreso al bosque si es necesario. Me doy la vuelta y espero a que los orcos salgan del bosque. Utilizo mapa para comprobar tanto la posición del orco como la del ansi y la de los demás. Se dirigen en la dirección opuesta, hacia el pueblo. La primera misión se ha cumplido, pero para mí recién comienza. Tomo una respiración profunda y levanto mi espada. También tengo mi arma lista para ser disparada en cualquier momento. Estoy realmente nervioso. Ahora que realmente me detengo a pensar en ello, esos orcos son una cabeza más altos que yo y tienen cuerpos realmente gruesos. Tiemblo solo de pensarlo. Pero por otro lado, eso significa que son objetivos más grandes. Lentamente exhalo la respiración profunda que tomé y libero mi cuerpo de cualquier tensión innecesaria. 3, 2, 1 Los orcos, enojados porque los obligan a correr así, saltan del bosque. Cuando el que está al frente cruza la mitad de la longitud de esta área abierta, aprieto el gatillo. No está ni a 20 metros de mí. Dos disparos resuenan, y el orco cae al suelo con un ruido sordo y una expresión de enojo aún en su rostro. Capítulo 36 Búsqueda de caza Parte 5 El ruido se detiene, y es completamente silencioso. Los gritos enojados, los rugidos y los pasos desaparecieron por completo. Todos los orcos miran a sus compañeros orcos en el suelo con expresiones de sorpresa. Se siente como si el tiempo se hubiera detenido, y no dejo escapar esta oportunidad. Me acerco a uno de los orcos desconcertados sin hacer ruido y hundo mi espada en él. Este ataque por la espalda con todo mi peso detrás rompe la piel del orco, rasga su carne y atraviesa su cuerpo. Grita, y los ojos que estaban sobre el orco caídos se vuelven hacia aquí. Rápidamente saco mi espada y me alejo. El cuerpo del orco ahora no está sostenido por nada, y la gravedad se hace cargo y lo envía a estrellarse contra el suelo. Eso es dos abajo. La actitud desdeñosa de los orcos, como si estuvieran ridiculizando y acosando a algo más débil, desapareció por completo. Ahora parece que están listos para pelear. Dejan caer sus posturas y preparan sus armas. Los tres orcos mantienen cierta distancia entre sí, para no estorbarse cuando atacan a su presa. Aquí es donde realmente comienza. Mientras los enfrento, empiezo a pensar. Estarán esperando el movimiento que ya usé, así que tengo que elegir el momento adecuado para usarlo. No puedo ponerme engreído. La diferencia en números es una amenaza en sí misma, y cuanto más se prolongue esta batalla, más importará la brecha en nuestra resistencia, por lo que debo ser breve. Solo puedo ganar un concurso físico puro cuando se trata de caminar. Uso el pensamiento paralelo para reunir mis pensamientos y preparar un hechizo, un hechizo de fuego. Los orcos restantes sostienen una espada, un hacha y una espada de dos manos. El que sostiene el hacha parece ser el más fácil de matar. Su manejo de su arma parece un poco más lento, y la carga de su arma me hace querer derribarlo antes que los demás también. Me enfrento al que sostiene una espada y ataco. Al mismo tiempo, trato de moverme y usarlo como escudo para evitar que los demás ataquen. Moverse constantemente pone una carga en mi resistencia, pero tengo que hacerlo para mantener la lucha uno a uno. Esto funciona por un tiempo, pero luego cambia el movimiento de los orcos. Los otros dos se extienden a los lados y cargan hacia adelante. Ataco al orco frente a mí, y podría usar el impulso del ataque para esquivarlo, pero realmente no creo que me deje salirme con la mía. Sin embargo, esta es una oportunidad. Agarro un cuchillo que tengo en mi cintura y lo lanzo hacia adelante. Al mismo tiempo, cambio de dirección y corro hacia el orco que empuña el hacha. Se detiene y se prepara para interceptarme, pero levanto mi espada, y cuando me acerco, disparo mi hechizo. Flecha de fuego. La flecha de fuego disparada a corta distancia golpea al orco justo en la cara. Tal vez sea porque su nivel es demasiado bajo, o tal vez porque no estoy acostumbrado a usarlo, pero no es suficiente para derribar al orco. Pero logra que el orco pierda el equilibrio, y lo golpeo con mi espada. La espada corta su cuello con poca resistencia. Pensé que la herida era demasiado superficial, pero la sangre comienza a brotar, su cuerpo tiembla y cae al suelo. Lo dejo atrás mientras me doy la vuelta y no pierdo el tiempo para seguir adelante. Los orcos simplemente están alineados aquí, así que corto la distancia entre nosotros y cruzo espadas con el que está al frente. Balancea su espada hacia abajo, lo protejo con movimientos mínimos y uso el impulso para usar una habilidad que no he tenido la oportunidad de usar realmente antes, Sword Rush. Esta es una técnica de espada que aprendí cuando Sword Master subió de nivel. Aumenta la velocidad de mi espada, y más que duplica su poder. La punta de mi espada atraviesa el torso del orco y entra sin mucha resistencia. La sangre mancha mi túnica, y cuando la saco de mi espada, el efecto de la habilidad se agota. Al mismo tiempo, siento que mi fuerza está abandonándome cuerpo, probablemente porque use mucho SP. Debido a esto, soy lento para reaccionar. El orco restante se me acerca sin que me dé cuenta, y balancea su espada de dos manos hacia mí con tal fuerza que destruiría incluso a un compañero orco. No me evadió a tiempo. Uso Sword Rush nuevamente, aunque mi posición significa que no es tan rápido como antes. Pero eso aún debería significar que apenas lo lograré. Mi espada toma prestado el poder de la habilidad y salta hacia la espada del orco, y cuando chocan violentamente, la punta de mi espada se rompe, pero al menos logro cambiar su trayectoria. La espada del orco pasa a mi lado y se pega al suelo. Salgo corriendo, casi como si me estuviera cayendo. Mi cuerpo ya no se mueve como yo quiero. Compruebo mi estado y veo que mi SP está en cero. Me enfrento al orco de nuevo, mientras balancea su espada horizontalmente. Cuando miro su rostro, veo que está sonriendo, completamente confiado en su victoria. Saco mi arma de la caja de artículos y activo una barrera para protegerme del corte entrante. La barrera logra desviar la espada de dos manos, y el rostro del orco se pinta con sorpresa. Dado que el escudo es transparente, solo su usuario sabe que está allí. Aprieto el gatillo varias veces, disparando cada bala. Parece que el orco no puede creer lo que acaba de suceder, y después de caer lentamente, no se mueve de nuevo. Capítulo 37 Encuentro casual Primera parte Saco una poción de maná y una poción de resistencia de mi caja de artículos y bebo ambas. Todavía saben a té amargo. No es que su sabor sea realmente malo, pero tampoco los bebería solo porque quiero. Pero funcionan. La sensación de la anidez en mi cuerpo está desapareciendo. ¿Puedo volver a trabajarlos para que sepan a jugo? Uso purificación para deshacerme del sabor amargo persistente en mi boca, aunque siento que es un desperdicio de magia. Mientras pienso en esto, me doy la vuelta y veo a una persona parada allí. Esa persona parece estar de pie normalmente, pero no hay lagunas en su postura. ¿Está en guardia? Estamos un poco lejos el uno del otro. ¿Quién eres? Si esta persona no me está atacando, solo puedo asumir que está aquí para hablar. Probablemente. Pero, ¿qué es ese traje? Es completamente negro, con una máscara cubriendo sus ojos. ¿Qué es, un ninja? Esta persona también es dos cabezas más baja que yo. Número 13. Sora del otro mundo. Tu fuerza ha sido confirmada. Tengo órdenes de llevarte. ¿Me has estado observando? ¿Por qué? No sé. Solo me dijeron que te tomaras y adquirieras poder. Solo cacé monstruos. Cualquier aventurero puede hacer eso. Cazaste cinco orcos solo. No todo el mundo puede hacer eso. Esta voz suena tan simple y sin emociones. Casi como una máquina. Uso confirmado de magia no reportada. ¿Qué pasa si me niego? Vendrás. La negativa no es una opción. Veo su cuerpo temblar, y de repente se acerca a mí con una velocidad increíble. Esta persona tiene un cuchillo en la mano, y cuando salto hacia atrás, la distancia se vuelve a cerrar instantáneamente. Cuando tomo mi arma y la apunto, mi objetivo salta hacia atrás en diagonal como si huyera del cañón. ¿Significa eso que mi oponente sabe lo que hace esto? Estamos a unos 30 metros de distancia, y ahora él me observa mientras mantiene esa distancia. Es un malentendido feliz que esté siendo cauteloso, pero a esta arma no le quedan balas. Tengo la sensación de que todo habrá terminado si se da cuenta de esto, pero esa no es mi principal preocupación. Puse el arma en la caja de artículos y recogí la espada que estaba usando un orco. Intento balancearlo ligeramente y no se siente pesado, así que lo sostengo mientras enfrento a mi oponente. Lo siento, pero no quiero volver allí. Ustedes me abandonaron en primer lugar, y ahora me dicen que regrese porque me he vuelto más fuerte. ¿Qué clase de broma es esta? Esta provocación me lleva a cerrar la distancia entre nosotros. Lo que realmente quiero evitar aquí es dejarlos escapar. Está solo en este momento, pero sería un gran problema si se corriera la voz y vinieran más. Necesito asegurarme de terminar esto aquí. Balanceo mi espada hacia abajo, y es fácil de esquivar. Ni siquiera tengo tiempo para respirar antes de que venga un contraataque. No hay un solo movimiento desperdiciado en su paso. Utiliza su flexibilidad al máximo para acumular lentamente el daño. Ninguno de los ataques es fatal, pero mi piel está cortada y la sangre comienza a degotear. ¿Elegí el arma equivocada? Por otra parte, la espada es con lo que estoy más familiarizado. Incluso si usara un cuchillo, la diferencia en habilidad y experiencia sería clara. Pensé que no podía dejarlos escapar, pero a este ritmo, no puedo escapar. Corté y Josep Fiderow varias veces, pero todo se evadió, así que retrocedí para tratar de poner distancia entre nosotros nuevamente. Intento hacer una finta, pero no funciona, y justo cuando me estoy preparando para intentarlo de nuevo, la espada se me escapa de la mano. ¿Qué? Intento levantarlo, pero es entonces cuando noto que mi cuerpo no se mueve demasiado bien. Mis sentidos no, mi mano se está adormeciendo. Siento que los ojos están fijos en mí, así que levanto la cabeza. No debería poder verme a través de esa máscara, pero siento que me están observando. Uso evaluación y miro el cuchillo que veo. Saco una poción de la caja de artículos, pero inmediatamente le lanzan un cuchillo y la rompen. Traté de esquivar, pero mi cuerpo no se movía como quería. El entumecimiento está empeorando, pero por extraño que parezca, mi oponente no se acerca a mí. ¿Es porque sabe que solo tiene que esperar hasta que no pueda moverme en absoluto? No no no. Esto es realmente malo. Canto estado abierto en mi cabeza y veo la dolencia de estado paralisis. Beber esa poción de maná restauró parte de mi MP, pero no lo suficiente como para poder desplegar una barrera mágica. Parece que Natural Recovery también tardará un tiempo en hacer algo al respecto. ¿Qué debo hacer? Miro a mi oponente mientras reviso el panel de estado. ¿Hay alguna habilidad que pueda ayudarme a buscar mientras trato de no entrar en pánico? No, no, este no, no. Pero espera, encontré algo. Resistencia a las dolencias de estado. Otorga resistencia a las dolencias de estado y su efecto mejora a medida que sube de nivel. ¿Es este? No veo nada más que pueda funcionar. Pero no sé con certeza si ayudará a resistir esta parálisis. Dudo por un segundo, antes de decidir aprenderlo. Me quedan 5 puntos de habilidad. Habilidad, resistencia a dolencias de estado LV primero. Efecto, resistencia contra el veneno. Esto no está bien. Uso más puntos, dejándome con 3. Habilidad, resistencia a dolencias de estado LV segundo. Efecto, anulación del veneno. Todavía no es bueno. Eso no es lo que quiero ahora. Uso más puntos, dejándome con 0. Habilidad, resistencia a dolencias de estado LV tercero. Efecto, anulación del veneno y resistencia a la parálisis. Siento que el entumecimiento en mi cuerpo mejora y veo que la competencia aumenta. Pruebo mi agarre y recojo la espada. Luego me levanto de nuevo, pareciendo que incluso esto es difícil para mí. Preparo mi espada mientras respiro rápidamente y tambaleándome mientras camino lentamente. Esto es actuar. No está mal si se me permite decirlo, pero funcionará. Me acerco, un paso a la vez, y número 13 no ha bajado la guardia, y todavía sostiene ese cuchillo. Cuando me acerco lo suficiente, levanto la espada con todas mis fuerzas y activo Sword Rush. Cuando corté hacia abajo, la espada salió volando a la mitad. Mis ojos siguen la espada con incredulidad, y mi oponente aprovecha la oportunidad para atacarme. Pero muevo mi mano hacia el cuchillo y agarro esa muñeca, antes de poner toda mi fuerza en mi mano como si fuera a aplastar esa muñeca. Estamos igualados en lo que respecta a la velocidad, pero tengo ventaja en lo que respecta a la fuerza. Este es el momento decisivo, ya que número 13 parece conmocionado. Puse todo mi peso en empujarlo hacia abajo. Su boca se retuerce por el dolor y lucha por tratar de escapar, pero no dejaré que eso suceda y seguiré empujando. Pero luego, la habilidad de evaluación aún activa detecta algo. Máscara de esclavo. Al usuario se le roba el libre albedrío, creando una muñeca que sigue órdenes. Las habilidades físicas se incrementan dramáticamente. Toma mi atención por un momento, antes de volver a mi oponente. Esta persona es pequeña y esbelta. No puedo distinguir su expresión debido a la máscara, pero su nariz, boca y piel se ven bastante jóvenes ahora que los miro de cerca. ¿Es esto realmente un niño? La evaluación de personas no me mostrará las edades. Lucho por decidir qué hacer ahora. Estábamos peleando como enemigos, pero no creo que pueda matar. Esto no sucedió cuando luchaba contra monstruos. Supongo que es porque ahora estoy luchando contra otra persona. ¿Me quito esa máscara? ¿Destruyelo? El ruido me trajo aquí, pero esto es toda una escena. Una voz detrás de mí interrumpe mis pensamientos. Estaba tan concentrado en el número 13 que no noté que alguien más se acercaba. Me doy la vuelta y veo ojos rojos como la sangre, dos cuernos y alas de murciélago. Todo perteneciente a alguien que se ve muy tranquilo. Es un demonio. Capítulo 38. Encuentro casual. Segunda parte de inmediato. Mi atención se centra completamente en este demonio, pero alguien más ve este momento como una oportunidad. Número 13 siente que mi agarre se afloja y escapa. Cuando me doy cuenta de que está sucediendo, ya es demasiado tarde. No puedo evitar arrepentirme de haberlo dejado escapar, pero ese problema de allí tiene prioridad. Intento actuar con naturalidad cuando me doy la vuelta para mirarlos. A mi izquierda hay un demonio, y a mi derecha está el número 13. Si dibujáramos líneas desde nuestras posiciones, formarían un triángulo. ¿Una máscara de esclavo? Los humanos nunca cambian. El demonio dice con ojos fríos que parecen estar mirando basura. Esas palabras me hacen temblar cuando son escúpidas. Pero tu existencia es un problema mayor, ¿no es así, de otro mundo? Los ojos del demonio no se mueven. No es como si me estuvieran mirando ni nada, pero esos ojos me hacen retroceder. Necesito agarrarme. ¿Cómo sabes lo que soy? En cierto modo, no es conveniente que un subordinado del rey demonio apareciera justo frente a mí. Si podemos hablar, eso es. Ya escuché de personas que lo experimentaron de primera mano cuan amenazante puede ser un demonio. No hay forma de que tenga una oportunidad si tuviera que pelear con él ahora mismo. HMPH, puedo decirlo por tus habilidades. ¿Entiendes lo que eso significa? Ahora haré una pregunta. ¿Qué estás haciendo aquí? Cazando orcos y luego eso me atacó. Digo mientras señalo el número 13. ¿Caza? Esa respuesta solo invita a más preguntas. ¿Es esa una razón para dejar sola a una persona de otro mundo en un lugar como este? Puedo decir que el demonio realmente no entiende. ¿Por qué te sientes así? Los de otro mundo son armas para matar al rey demonio, ¿correcto? Lucho por entender el proceso de pensamiento de los reyes de hoy, si envían uno para ser desperdiciado en un lugar aleatorio como este. Aunque supongo que eso es conveniente para mí. El demonio se ríe alegremente. Pero espera, ¿los de otro mundo tienen algún tipo de habilidad que funcione bien contra el rey demonio? Para ser perfectamente honesto, creo que los aventureros de alto rango son más fuertes que yo. No creo que pueda vencer a los aventureros de rango C. Por otra parte, los otros probablemente puedan hacerlo. Desafortunadamente, aunque soy de otro mundo, soy tan débil que me descartaron el mismo día que me invocaron. Honestamente, todo lo que siento es irritación hacia esas personas, y no tengo intención de dejar que me digan qué hacer. Así que si pudieras hacerme la vista gorda, te lo agradecería mucho. Esa es una historia interesante, pero obviamente no voy a tomarla al pie de la letra. Los humanos son una especie traicionera que lastima y miente sin problemas. No puedo discutir con eso. Es lo mismo en este mundo y en el mío. Muy pocas personas no son egoístas y no se anteponen a los demás. ¿No vas a discutir? Yo creo que es verdad. H.M. Pero el mejor curso de acción sería eliminar un elemento incierto, pero peligroso. No sería mejor ejecutarte aquí. Se está liberando una abrumadora sed de sangre. Siento que me desmayaría si lo tomara de frente, pero apenas me las arreglo para prepararme para ello. Pero entonces, sucede algo que ni yo ni el demonio vimos venir. Número 13 Reacciona a la sed de sangre y de repente ataca al demonio. El demonio es tomado completamente por sorpresa y atacado desde un punto perfectamente ciego, aunque todavía puedo verlo. El momento no podría ser más perfecto y, sin embargo, el ataque se bloquea con un movimiento del brazo sin que el demonio tenga que darse la vuelta. Primero peleas, luego proteges. Realmente estoy luchando por entender tus acciones. Número 13 Rebota y vuela como una pelota. Luego rueda por el suelo, pero inmediatamente se vuelve a levantar cuando el impulso se apaga. Ejecutando órdenes. Eso es para ser retirado. Cualquiera que se interponga en el camino debe ser eliminado. Ni siquiera puedes entender el poder de tu oponente. Realmente no eres más que una muñeca. Debería romperte aquí. El demonio tiene un nuevo objetivo, pero no creo que pueda huir. Si me atacan, estoy muerto. Solo estaría prolongando un poco el tiempo hasta mi muerte. Miro a mi alrededor, buscando un arma, y veo el cuchillo de número 13. Me muevo cuando número 13 se mueve, recojo el cuchillo y luego lo tiro. El cuchillo vuela hacia número 13, obstruyendo su movimiento. ¿Ou? ¿Te vas a interponer en mi camino? ¿Para ayudar a un enemigo nada menos? El demonio definitivamente se dirigía a matar. Número 13 ciertamente estaría muerto ahora mismo si no hiciera nada. Quiero preguntarle a esa persona algunas cosas si puedo. Esa máscara de esclavo, por ejemplo. ¿Es posible liberar a alguien de eso? HMPH. ¿Qué ganaría con eso? Y ambos van a morir de todos modos, entonces, ¿cuál es el punto? ¿No tiene sentido por qué vamos a morir? Siento que estoy en una encrucijada de la vida, y si elijo el camino equivocado, no hay futuro para mí. Trago, y el ruido de tragar hace eco en mi cabeza. En este mundo no, ¿puedes usar magia de esclavitud? ¿Magia de esclavitud? No. Pero, ¿puedes usar algo similar, como algo que evite que las personas te traicionen o te causen daño? Tengo algo así. Entonces, si hay una oportunidad, tengo que aprovecharla. Todo terminará si muero. Ponme restricciones. El demonio me mira con ojos inquisitivos y yo miro al frente sin desviar la vista. El sonido se detiene. El tiempo se detiene. Hay un aire tenso a nuestro alrededor. Cada minuto, cada segundo se siente largo. Ni siquiera sé cuánto tiempo espero. Pero eventualmente la boca del demonio se abre. Interesante. ¿Por qué estás dispuesto a ir tan lejos? Porque no puedo aceptar que me traigan a este mundo extraño y que mi vida termine de una manera tan absurda. No, lo que siento ahora es diferente a lo que sentí cuando me expulsaron. No, quiero dar una vuelta y ver este mundo que es nuevo para mí. Cosas como la cultura y el paisaje en general de este mundo son muy diferentes a los míos. Y obviamente, simplemente no quiero morir. Así que si me perdonas, te obedeceré al menos hasta cierto punto. Eso es más o menos lo que realmente siento. Pero quiero decir no a las cosas que realmente me opongo si puedo. Eso es importante. Esos ojos inquisitivos todavía me están mirando. Bien. Si aceptas una maldición restrictiva, te dejaré vivir. ¿Es esto lo que llaman un pacto con el diablo? Capítulo 39 Encuentro casual Tercera parte para empezar Ya veo. El demonio se acerca casualmente al número 13, como si fuera de dar un paseo. Número 13 parece cauteloso, pero lo atrapan antes de que pueda reaccionar. El demonio agarra la máscara de esclavo y tira, dejando debajo del número 13 una abertura tan grande como su diferencia de altura. ¿Qué? ¿Es eso una explosión de energía mágica? Puedo sentir la energía mágica concentrada en mi piel, como si el aire estuviera temblando. Y luego, puedo ver lo que parece una capa de energía mágica, aunque se supone que la energía mágica no es visible. Después de un estridente crujido, número 13 cae al suelo, dejando la máscara de esclavo rota en la mano del demonio. ¿Qué fue eso? Golpeé la máscara de esclavo con energía mágica para romperla. No es una técnica que todos puedan usar, y si quieres deshacer esto de manera segura y definitiva, es más rápido matar al contratista. El demonio dice como si nada. Más como nadie más puede usarlo. Bueno, entonces, ¿deberíamos hacer las restricciones a continuación? ¿Estás listo? El demonio está justo frente a mí antes de que pueda comenzar a responder. No es que sea del todo inesperado, pero solo puedo reírme de lo mucho más fuerte que es el que yo. ¿Qué tengo que hacer? Solo quédate ahí, yo me encargaré del resto. La restricción en sí tiene prohibido dañar al rey demonio. El demonio anuncia, y luego canta algunas palabras que no entiendo, antes de terminar enviándome energía mágica. La energía mágica densamente concentrada se libera de las yemas de los dedos del demonio y se enrolla alrededor de mi cuerpo, antes de ser absorbida por mi corazón. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué? No puedo dañar al rey demonio. ¿Básicamente me estás diciendo que no trate al rey demonio como un enemigo? No. ¿Significa que no tienes permitido lastimar al rey demonio? ¿Físicamente? Sí. ¿Entonces? Nada, es solo diferente de lo que esperaba. Supuse que estaría obligado por todo tipo de restricciones rígidas. No es magia en lo que soy muy bueno usando. En lugar de aplicar todo tipo de restricciones, es mejor mantenerlo simple. Eso significa que la restricción será más fuerte y, además, las más complicadas tienden a fallar. ¿Es el rey demonio tan importante para ti? ¿Dije algo raro? El demonio parece sorprendido. Supongo que accidentalmente dije algo extraño. ¿Entonces qué debería hacer ahora? Lo que quieras. Siempre y cuando no rompas tu restricción. Suena tan simple. ¿Entonces puedo seguir cazando monstruos? No es como si estuvieran bajo nuestro control. Haz como quieras. ¿Qué pasa con tus compañeros demonios? Si hay otros, ¿qué pasa si me encuentro con ellos? Puedes tratarlos como tus enemigos si no te gustan. Generalmente hacemos lo que queremos. Tengo problemas para seguir este hilo de pensamiento. ¿Me pusieron restricciones, pero no soy básicamente libre? Se siente raro. ¿Y eso está bien? Señalo a número 13, que todavía está en el suelo y no se ha movido por un tiempo. Eso es probablemente el retroceso de haber quitado la máscara a la fuerza. Déjalo así, y eventualmente recuperarán la conciencia, aunque no puedo decir qué sucederá entonces. Algunos tienen el corazón roto, otros continúan siguiendo órdenes y, a veces, no pasa nada. Depende de la persona. El demonio lo dice muy claramente, pero eso suena terrible. En el peor de los casos, podría quedar discapacitado. Bueno, entonces, es hora de que me vaya. Dudo que nos volvamos a ver, así que cumple tu promesa. Esperar. Todavía tengo preguntas. ¿Qué? Escuché que apareciste durante la cacería de orcos. ¿Estabas liderando a los orcos? Eso fue solo una coincidencia. Sentí las olas de una invocación y fui a echar un vistazo cuando vi ese gran grupo porque pensé que un extraterrestre podría estar entre ellos. Ah, y luché porque fui atacado, y necesitaban que me pusieran en su lugar. ¿Eso significa que no atacas a los humanos sin provocación? Ese es el caso para mí. Otros son probablemente diferentes. Diferentes personas tienen diferentes formas de pensar. ¿Gente? Supongo que somos nosotros los que decidimos llamar los demonios. Probablemente también tengan un nombre diferente para nosotros. Una última cosa. Cuando fui convocado a este mundo, me dijeron que si derroto al rey demonio y uso la piedra mágica del rey demonio, puedo volver a mi mundo. ¿Es eso cierto? Tonterías. Nunca he oído hablar de tal cosa. Por lo menos, nunca he visto algo así. Quiero decir, veo, no pareces sorprendido. No es insólito. Gente que dice que necesitas hacer esto y aquello para hacer realidad tus sueños, o que usa algo como cebo para que otra persona haga lo que tú quieres. Pero yo veo, realmente son astutos. Imperdonable. Lo siento, pero ¿puedo pedirte un favor? El demonio parece harto. Por otra parte, entiendo cómo todas estas preguntas pueden ser molestas. Si puedes, ¿puedes salvaguardar a los otros habitantes de otro mundo si te encuentras con ellos? La expresión del demonio cambia a una intrigada, pero no debería ser tan extraño. Me enojo con algunas personas cuando recuerdo sus rostros en ese entonces, pero considerando la situación en la que estábamos todos, no se podía evitar. Fueron convocados aquí sin su consentimiento, y están siendo engañados para que hagan lo que quieren los que nos convocaron. Entonces, si tienes la oportunidad de hablar y dejan de pelear, perdónales. No puedo prometerte nada, pero puedo intentarlo, otro mundo. Sí, gracias. Y yo soy Sora. Cuento contigo, Ignis. El demonio Ignis parece sorprendido al principio, pero parece que entiende, y se va volando sin decir nada. Volando libremente por el cielo estoy celoso. Pero ahora tengo una montaña de cosas que hacer. Uso detección de presencia después de activar el mapa y lo amplio tanto como puedo. Puedo ver un grupo moviéndose en el borde del mapa. Se siente como si regresaran al pueblo y estuvieran evacuando. Me acerco a dos de los orcos, los que murieron a tiros, y los coloco en la caja de objetos junto con sus armas. Necesito cubrir mis huellas. Primero, me quito y rasgo mi túnica ensangrentada y la tiro. Dejo mi espada rota donde está, rompo el cierre de mi bolsa de repuesto y la arrojo cerca de los cadáveres de los orcos. Dentro de mi bolsa hay una botella de poción rota y mi tarjeta del gremio. Dejo la máscara de esclavo rota donde está, le arranco la túnica al número 13 y la tiro también. Espera, no lleva nada debajo. Su pequeño pecho se mueve hacia arriba y hacia abajo, por lo que todavía está viva. Espera, entonces ella es una niña. Pensé que su voz era un poco aguda, pero pensé que era un niño cuya voz aún no ha cambiado. Rápidamente la cubro con una bata de repuesto. Me siento más cansado que cuando estaba negociando con Ignis. Ah, y también recojo el cuchillo de número 13. Es un artículo útil. Necesito ponerme en movimiento antes de que el sol se ponga de verdad, así que llevo el número 13 a la espalda y me adentro en el vasto bosque frente a mí. Capítulo 40 Intermedio Segunda parte Incieme Después de despedirse de los demás en Relay City Fisis, el objetivo se quedó allí durante unos días, y parece que se dirige a Southern Gate City Épica. ¿Qué hizo mientras estaba en Fisis? Parece que aceptó misiones para recolectar hierbas medicinales. ¿Y la dificultad de esas misiones? Parece que sería difícil para los aventureros normales reunir muchos de ellos. ¿No hay muchos que entregan hierbas inútiles? Son solo aventureros después de todo. Sí. Pensándolo de esa manera, uno probablemente deba ser muy listo para poder hacerlo. H.M. ¿Y el Tigre Lobo? Parece que la investigación condujo al descubrimiento de una guarida en lo profundo del bosque. Eso es un problema. ¿Pueden los aventureros lidiar con eso por su cuenta? Son aventureros de rango A, pero varios grupos parecen quedarse allí. Creo que podemos dejárselo a ellos. La distancia significa que no se puede evitar. ¿Qué pasa con el equipo de los héroes? Actualmente es un trabajo en progreso, ya que estamos organizando una discusión con un herrero. Envíelos a una prueba tan pronto como las armas estén completas. Si no hay ningún problema, envíalos al bosque oscuro. ¿El bosque oscuro? ¿Está seguro? No tiene que ser las partes más profundas. Pídales que acampen en los bordes exteriores y vea cómo les da. ¿Deberíamos intervenir? Solo si la situación lo requiere. Continúe observando hasta el último minuto, pero no los pierda. Asegúrate de recordar eso. Comprendido. ¿Qué instrucciones debo darle al comandante de la orden de caballería? Moviliza la tercera orden esta vez. Se han estado ablandando últimamente y les vendría bien el estímulo. ¿Se trata de la caza de orcos? ¿Terminó sin problemas? ¿Cuál es el problema? Parece que la cacería de orcos ha terminado, y parece que había especies superiores entre ellos. ¿Así de grande era su escala? ¿Entonces? ¿Pasó algo más? Sí. Hay informes de un ataque demoníaco durante la cacería. ¿Demonio? Sí. ¿Lo consiguieron? Parece que el demonio escapó y sufrimos pérdidas considerables. Veo. Finalmente confirmamos la presencia de un demonio. El daño fue tan severo que los rumores ya están circulando en Southgate City. No me importa. De hecho, envíe un mensaje a los gremios para que se comuniquen con otros países. Eso debería hacer que empiecen a prestar atención. Comprendido. ¿Crees que los egos pueden hacer frente a un demonio como lo son ahora? Eso parece poco probable, según los informes que recibimos. No tuvieron ningún problema en pelear en el bosque oscuro, ¿verdad? ¿Sería imposible incluso si lo aceptaran? Creo que no tendrían ninguna posibilidad. También se ha informado que los combates antes mencionados no elevaron sus niveles. Así que tienen que profundizar más si quieren elevar sus niveles. Las partes más profundas son territorio del rey demonio. Creo que hay una buena posibilidad de que encuentren demonios allí. Lo sé. Pero entonces, ¿dónde? ¿Deberíamos enviarlos a una mazmorra? ¿Calabozo? Sí. Es posible adquirir objetos mágicos y armas aún no conocidos en las mazmorras. Creo que aumentará su fuerza, y luchar contra varios tipos de monstruos también será bueno para ellos. ¿Y los demonios no aparecerán en las mazmorras? Mira a qué mazmorra sería mejor enviarlos. Nuestra conexión con número 13 ha sido cortada. ¿Estaba mirando a ese otro? Sí. ¿Es posible que otro se haya dado cuenta de que estaba siendo observado y peleó? No creo que ese sea el caso. Parece que todo lo que puede hacer en términos de misiones de caza es cazar lobos. No puedo esperar que tome la delantera en una pelea. ¿Es esa tu opinión imparcial? Sí. ¿Dónde está? Sobre eso. Escuchó sobre los daños causados por los orcos en la aldea que emprendieron la búsqueda para cazar lobos, y parece que luchó contra dichos orcos. ¿Parece? Nadie lo vio pelear contra orcos. Pero enviamos aventureros para traerlo de regreso, ya que esperamos durante días y nunca regresó, y encontraron una espada dañada que usó, su tarjeta del gremio y su túnica manchada de sangre. También había cadáveres de orcos. ¿Estás diciendo que él los derrotó? No lo sé. Según los aldeanos, había cinco orcos y solo encontramos tres. También encontramos una máscara rota. ¿Estás diciendo que número trece intervino porque ese otro estaba a punto de ser asesinado? Eso es posible. ¿Número trece derrotó a los orcos? Creo que tiene la capacidad para hacerlo, pero sería una mala combinación. Y según uno de los aldeanos, que es un antiguo aventurero, es posible que uno de los orcos fuera una especie superior. ¿Podrías confirmar sus muertes? No encontramos sus cadáveres. Los orcos comen carne humana, así que... Así que es posible que se los llevarán como comida. Sí. Investiga esa área. De todos modos, es peligroso dejar viva a una especie superior. Además, no olvides asegurarte de que esta información no llegue a los oídos de los otros héroes. No olvides que nuestro canal, depende de sus donaciones por Paypal, ya que no está monetizado.